¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, noches, o madrugadas. Les doy la cordial más bienvenida a este directo hoy, doce de enero del dos mil veinte, con un tema que como siempre, demasiado interesante, y este es el hechizo de la foto en el zapato. Yo creo que muchos de ustedes han llegado a escuchar respecto a este ritual o hechizo, reitero, que causa mucha controversia. ¿Para qué es? ¿Realmente existe? ¿Qué consecuencias acarrea el hacer este tipo de hechizos? En este directo lo podrán saber, amigos. Bienvenidos nuevamente. No olviden dejar su me gusta para que se agregue de más gente ese directo. Ya saben que me ayuda demasiado y además, pues que se entere de más gente que estoy aquí para responder sus dudas y sus preguntas. Y veo que está aquí desde un principio este Jorge Jorge Fernández, Eri León Atos Airets, ¿Quién más está por aquí? A ver. Norma Jara, al borde de la realidad. También está iluminación espiritual, Lenny Ayana, Norma Jara, Alicia Ávila, ¿Cómo estás? Alicia Mariana Muñoz, Caro, Lenny Ayana. Bien, como ya saben, también está Marisa Gómez. Como saben, primero daré el tema y posteriormente daré lectura a todos sus comentarios para darles respuesta a sus dudas, sus preguntas, y también, ¿Por qué no? Para saludarlos. Nuevamente, les doy la más cordial bienvenida, muchas gracias por abrirme sus puertas, ¿Verdad? Dejarme entrar a sus hogares, a su trabajo, no sé, a cualquier lugar donde me estén viendo, en verdad lo aprecio. Entonces, yo creo que sin más comencemos, yo creo que ya está la gente, bueno, una gente, la mayoría de la gente, perdón, considerable para iniciar con este directo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que colocar fotografía de ciertas personas en el zapato nos va a traer ciertas cuestiones, ciertas cosas que deseamos? Y aquí, bueno, voy a decirles algo que de alguna forma los temas que he tocado últimamente van relacionados y ustedes van a dar cuenta el por qué cuando termine de dar este tema. Ok, entonces yo creo que sin más comencemos con este directo. Bien, ok, entonces empecemos primero con la pregunta obligada, ¿Verdad? ¿Qué es este tipo de hechizo de la foto en el zapato? Se puede decir que es un tipo amarre en el que se usa el zapato de una persona para atraer a otra. Bien, no necesariamente es un amarre negativo, porque si este hechizo se combina ya con otros, entonces se convertiría en un amarre, y ahora te voy a explicar al final por qué. Entonces les decía, es en donde se utiliza un zapato de una persona para atraer a otra y retenerla a su lado, colocando la foto de quien se desea traer dentro de él. Después de haber hecho antes un ritual para dicha foto. Bien, pero ¿Por qué se usa el zapato? Esto es debido a que es una prenda que además de soportar todo nuestro peso, absorbe los golpes y le bloquea el paso a la suciedad que encontramos, perdón, en nuestro camino diario. Además de que es una barrera para que evite que las energías negativas contenidas en el piso y el inframundo entren por nuestros pies, por lo que debemos decir que es un escudo contra la negatividad. Recordemos que por los pies precisamente es donde se llegan a hacer demasiados trabajos de brujería para dañar. Yo lo he explicado en varios directos, en varios videos, en donde cuando se entierra a una persona a la cual queremos dañarla, perjudicarla, pues se investiga en el panteón, alguna tumba de una persona que en vida haya sido demasiado violenta o que haya fallecido en situaciones muy grotescas, violentas, en fin. Otra razón es que ellos filtran, los zapatos, la energía negativa que desechamos. Por ello es importante que no sean hechos completamente de materiales sintéticos, sino lo más naturales posible. Y porque nuestros pies transpiran y ellos absorben dicha transpiración, es que los zapatos contienen una gran cantidad de nuestra esencia. Es por eso. Lo que hace que sean un excelente elemento para realizar dicho ritual o hechizo. ¿Para qué se hace este famoso ritual de la fotografía en el zapato? Para atraer y retener a una persona a nuestro lado, para que esté pensando en nosotros a cada momento. Y aunque es mucho más efectivo, en caso de que ya se haya tenido una relación con la persona que se desea atraer, si funciona con alguien con quien no lo hemos tenido. Aunque toma mucho más tiempo y no es tan fuerte el lazo que se alcanza. Ayer lo estaba comentando, si nosotros acabamos de conocer a a cualquier persona. Bien, intercambiamos palabras, las saludamos. Si hacemos un ritual para atraer, para amarrar, para dominar, para someter, etcétera, difícilmente se dará el resultado. Y se da, pues será muy ligero. Por eso es que hay que tener un contacto y a una relación más extensa con la persona. ¿Qué consecuencias tiene tanto para el hombre como para la mujer? Porque en efecto, este hechizo se puede hacer dirigido ya sea para un hombre o una mujer, y así mismo lo puede hacer un hombre y una mujer. Para quien lo realiza, las consecuencias, frecuentemente se dice que no hay ninguna, ya que se trata de magia blanca. Aunque esto no es verdad, ya se los he comentado. Se trata de un amarre, y como se los he mencionado, repito, se está realizando para someter la voluntad de una persona en contra de su voluntad, por lo que definitivamente conlleva un alto grado de karma negativo. Pero ojo, vuelvo a repetirlo, si este hechizo se hace sin otros más, sin otros ritos más, otros rituales, no generaría ese karma negativo porque sería similar al del vaso con la fotografía para llamar a una persona. Es decir, nada más para que llegue a pensar en nosotros, y de alguna forma haya un acercamiento para dialogar, ok, y arreglar las cosas inconclusas para que la relación se vuelva a dar. Pero, debo mencionarlo nuevamente, si este ritual del hechizo del zapato, ya lo mezclo con otros más, como es el dominador, el amarre, etcétera, ya se convierte entonces, sí, en un amarre, y por lo tanto, sí me generará un karma negativo. Ahora vienen las consecuencias para quien recibe dicho hechizo. No son tan graves como en otros rituales. Por ejemplo, en el agua del calzón, que ayer hablé respecto a esto, ya que no se crea una obsesión enfermiza, sino que hace que la persona de la foto no pueda alejarse de la otra, aunque tengan peleas, se lleve mal, ya no soporta estar cerca de ella, lo que les causa una gran frustración, confusión, desesperación y estrés, que puede llegar a provocarle problemas de salud. Para ambos, constantes desacuerdos que van a ir aumentando, y se transformarán de discusiones leves a fuertes, que irán incluyendo insultos, y con el tiempo, muy probablemente, lleguen a los golpes, y otras agresiones físicas y psicológicas, que harán de su relación un verdadero infierno. Eso también yo lo he comentado en muchas ocasiones. Aquello que se forza, siempre va a terminar mal. Y más hablando específicamente en las cuestiones del amor. Eso se da mucho, por supuesto, en relaciones sentimentales, por querer forzosamente tener a esa persona que ya no nos ama, ya sea porque creamos un tipo de apego, de este, se le dice, generar ya una costumbre, vamos, en este tipo de relación. ¿Ok? Dependencia, esa era la palabra que buscaba, dependencias, que como bien sabemos, las dependencias en el ser humano son nefastas, terminan destruyéndonos. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas de dicho hechizo? Al no tener todavía una relación, un deseo fuerte, es decir, que no haya tenido una relación sentimental, como lo que les mencionaba, un deseo fuerte de comunicarse con la persona, aunque no haya motivo para ello, o se tenga un sentimiento consciente de rechazo hacia ella. Eso yo creo que va de alguna forma en los dos lados, ¿no? Conociéndola o no, o sea, es decir, conociéndola suficiente. Y eso yo creo que muchos lo hemos llegado a sentir, simple y sencillamente cuando pensamos, una persona está pensando en demasiado en nosotros, y entonces, por lo tanto, lo he mencionado, llegamos a soñar con dicha persona, o llega a nuestra mente de la nada. ¿Ok? Lo acabo de mencionar, sueños con dicha persona, en los cuales se ve feliz con ella, aunque la sensación que se experimenta es completamente contraria. Otro de los síntomas es, nos sopamos constantemente en la calle o reuniones con dicha persona. ansiedad, también esto causa ansiedad, y al no estar la otra persona presente, sin realmente poder descubrir por qué. Al estar en la relación, ya más específicamente, cuando hay una relación y queremos de alguna forma que no se vaya de nuestra vida. Y estos son constantes desacuerdos. Vean cómo esto va ligado, reitero, con el amarre. Podrán estar juntos, sí, las personas, pero van a estar discutiendo, tendrán desacuerdos. No estarán viendo hacia el mismo camino, por lo tanto, generará violencia, conflictos. También causa repulsión o asco después de tener relaciones sexuales con ella, con dicha persona. Dolores de cabeza, hombros y espalda, causados por el estrés y la confusión de la situación. Enfermedades gástricas como gastritis, colitis nerviosa, reflujo y acidez. Alteración de los nervios, es decir, nos volvemos muy susceptibles e irritables. En ambos casos, a quien se le realizó el amarre, entre comillas, al sentirse atraído por otra persona y acercarse a ella, se siente mal y no puede tener comunicación con dicha persona, o puede dejar de sentirse atraída por alguien que le gustaba antes. Bien, tiene mucho que ver en qué lado del zapato se coloca dicha fotografía. Si vamos por el lado izquierdo, es claro que lo que se quiere obtener es una relación sentimental, es decir, de amor. ¿Por qué? También ya lo he mencionado en muchas ocasiones. Como bien sabemos, el corazón del ser humano está inclinado un poco hacia el lado izquierdo y como bien saben, todas las energías negativas y positivas entran por ese lado. Bien, si lo coloco al lado derecho, este es meramente para someter, para dañar, para manipular. En efecto, este ritual, lejos de que se pueda hacer, entre comillas, para algo positivo, para que esté pensando en mi dicha persona y que no pase de ahí a ya dañarlo. Claro está que la fotografía se debe de preparar. ¿Cómo? Pues con su nombre completo y con otros elementos agresivos. Y esto mucho lo hacen para fastidiar a dicha persona. Ya no está a mi lado, pues ahora hago que no esté bien con nadie. Y con nadie me refiero ya ni siquiera sentimentalmente hablando, sino en la sociedad, en su trabajo, ¿ok? Mucho menos con su familia. Entonces, para ya concluir, si es un ritual, un hechizo, que si se hace meramente para que esté pensando en uno, no le veo cuestión negativa, ¿ok? Pero si se hace en conjunto con otros rituales referentes al amor, para someter, para amarrar, para que esté conmigo, a pesar de que esa persona no me ame, sí generará un karma negativo. Y como bien saben, el karma negativo en muchas ocasiones causa daños colaterales. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas ocasiones, gente que está en nuestro entorno, nuestro círculo afectivo, se verá afectado. Bien, por lo tanto, como siempre lo he dicho, primero hay que investigar, tener ese conocimiento de saber realmente qué es, de qué se tratan esos tipos de rituales, y entonces ya con ese conocimiento, tomar ahora sí el libre rebeldío de decidir si se hace o no se hace. Yo estoy, acuérdense, en contra de que a alguien se le someta, ¿ok? Yo no tengo ningún problema, yo creo que la misma vida y el tiempo da la razón en que se puede ayudar a una persona endulzándola, calmándola, o alejándola de nuestra vida cuando nos está dañando, ¿verdad? Tampoco tenemos por qué estar soportando personas que por sus traumas, sus prejuicios, sus defectos de carácter en general, que tuvieron en la niñez, o que están teniendo todavía en su vida presente, suelten su veneno hacia nosotros, hacia las personas que están a su lado, no es, para mí no, no tenemos por qué soportar. Se dice que cuando ya se agotaron todos los recursos para que dicha persona, y más si se trata de nuestro círculo afectivo cercano, se ha hecho todo lo posible para que esa persona modifique, aunque uno los trate bien, y ellos persisten, pues ni hablar, alejarlas, y también nosotros alejarnos de dichas personas, ¿ok? Bien, amigos, pues sin más, entonces, comencemos a leer sus preguntas, sus dudas, no bien dejar su me gusta, amigos, ya saben que esto me ayuda demasiado, pues para que yo continúe realizando este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes, y hacer estos directos, que a mí lo personal me agrada mucho, porque tengo un contacto muy cercano con con ustedes, ¿no? Por medio del chat, y repito, pues es en vivo. Bien, entonces vayamos con sus comentarios. Jorge Fernández. Buenas noches, señor Roberto, desde Portugal. Quiero saber cuándo coloco las manos abiertas y comienzo a orar. Siento las manos una sensación de hormigueo, ¿ok? Yo tengo el tetragramatón y lo utilizo. Bien, me preguntas, cuando coloco las manos abiertas y comienzas a orar, sientes unas manos, perdón, en las manos una sensación de hormigueo. Ok, recordemos que todas las personas somos distintas al momento de hacer oración, al momento de hacer rituales, ¿ok? Al momento de que nos hacen una limpieza energética, etcétera. ¿Por qué somos diferentes? Porque de acuerdo a nuestra capacidad de recepción, ¿ok? Nuestra sensibilidad en general, vamos a reaccionar, nuestro cuerpo va a reaccionar. Pero de alguna forma esto es un buen indicativo, y por eso que bueno que seas observador, Jorge Fernández, eso lo que me da a entender es que realmente estás logrando esa conexión para con tu deidad, este, un símbolo, etcétera. ¿Ok? Por eso tienes esa sensación, porque está fluyendo la energía. ¿Ok? A otras personas les llega a dar dolor de cabeza, a otras personas les da sueño, a otras mareo, a otras escalofrío en todo el cuerpo, y es, repito, por esa conexión. ¿Ok? Mi me dice Eric León Atosaret, saludos, que esté muy bien, de nuevo estaré solas a las ocho. Gracias, Eric. Norma Jara, buenas noches, Roberto, una consulta. Hace 20 años no veo a mi hermana. Soñé que estaba en la vereda, y en la vereda de enfrente estaba ella. Quiero cruzar la calle, pero estaba inundada con agua de lluvia. Me meto al agua para cruzar, y un viento fuerte me alejó. Mi hermana se mete al agua y me alcanza. Saco una cartera negra vieja, que estaba llena de monedas grandes, muy doradas, y me las dio todas. a ver, yo le decía que se las dejara ella porque ella las necesitaba, pero ella me decía que no, que me las quedara yo. ¿Qué significa? Bien, te soy franco, Norma Jara, ya no. Es claro que hay un gran vínculo, pues es tu hermana, y tú sabes, tú estás consciente de que de alguna forma ella puede estar en una situación precaria. Inclusive, me atrevo a decir que, en efecto, ella está pasando por una situación, una cuestión económica, pues dura, y como hay una conexión, recordemos esto, que cuando hay lazos de sangre, creamos una cierta conexión con nuestros familiares, ok, cercanos del círculo cercano de familia, hermanos, mamá y papá, ok. Por lo tanto, en muchas ocasiones, no todos lo logran, ok, como lo dicen, como cuando son los gemelos, que ya más adelante hablaré respecto a eso, que si un gemelo llega a sentir tristeza, dolor, en muchas ocasiones, o está en peligro, el gemelo lo llega a sentir, el hermano, ok. En este caso, llega a pasar, Norma Jara. No está por demás, que igual hables con ella, te sincerices y que le des esa confianza, ¿verdad? Para que te exponga que, y te diga realmente cómo está viviendo, y darle a entender que si, que tú tienes de alguna forma, la manera de ayudarla, ok. Y también, este sueño va encaminado, reitero, a pues, que tú la extrañas, ¿no? Falta este, ese contacto para platicar, en fin, para compartir cosas. Bien, al borde de la realidad, me dice. Buenas noches, Roberto, desde Argentina, esperando por su directo bendiciones. Gracias al borde de la espiritualidad, un fuerte abrazo, y muchas bendiciones allá hasta Argentina. Jorge Fernández, aquí continúa, y me dice, siempre será que es el poder del mismo. Estoy curioso, ya no es la primera vez, muchas gracias, saludos. Sí, recordemos, vuelvo a repetir, que cuando hace una conexión, uno, un vínculo muy fuerte con nuestro pentagrama, con la deidad, con el santo, virgen, etcétera, elemental, esa sensación va a llegar a sentir, por dicha vinculación. Eso es lo que sucede cuando, en el caso de los amuletos, cuando hacemos la limpieza y activación correctamente, o con la medalla, cuando realmente nos escogió, cuando, repito, ese amuleto nos escogió. Ok, Jorge, es muy positivo. Iluminación espiritual. Don Roberto, fraternal, saludo desde el centro de Colombia, un fuerte abrazo, y muchas bendiciones allá hasta Colombia. Deseamos llevar a cabo baño con ritual para romper, y romper dominador, pero no se consigue rompe Sarawai, Chorro, ¿qué? Clomolania, Odorata, Eupatorium, Odratum. Ok, que no, no consigue esas dos. Bien, iluminación espiritual. Ok, no, bueno, me dice que es para el baño, para romper dominador. Entonces, no sé si ahí puedas conseguir de alguna forma hierba amarga, cual sea este iluminación espiritual. Si ya la menciono ahí, en el dicho baño, porque tengo varios respecto a esto, conseguir otro tipo. Hay varias hierbas amargas. Lo que hace esta, precisamente, porque se llaman amargas, es romper toda negatividad, trabajo de brujería. Eso, repito, con otros elementos que contienen los baños. A ver qué más me dices por acá. Lenia Llana, muy buenas tardes, maestros, saludos y bendiciones a todos. Gracias, Lenia Llana. Norma Jara. Ah, no, ya había leído su comentario. Alicia Ávila, muy buenas madrugadas a todos desde Madrid. Gracias, Roberto. ¿Cómo estás, Alicia? Se te extrañan los directos, pero yo entiendo, pues, ven, ya son madrugadas allá en España. Fuerte abrazo y muchas bendiciones hasta allá. Mariana Muñoz Caro, buenas noches, desde España, nuevamente, desde España. Fuerte abrazo, hasta allá. Me dice Lenia Llana, maestro, una consulta. Hace tiempo, en varias ocasiones, aparecieron moscas panteoneras en mi apartamento. Sin razón. La primera vez, solo fue una. Bueno, me desconcertó, pero pensé que igual, al abrir... Al abrir la puerta, había entrado sin darme cuenta, pero a la semana volvió a pasar. Esta vez era más de una, y así pasó en varias semanas posteriores, sin razón, ya que descarté todo de ahí, no volvió a suceder. Bien, como bien sabemos, ese tipo de moscas de Lenia Llana, en ocasiones, como tú bien dices, descartando las cuestiones lógicas, ¿verdad? Es decir, no teníamos alimento en descomposición, o basura ya de varios días, etcétera, ¿no? Es decir, está limpia nuestra casa y esas moscas llegan a entrar. Como tú bien dices, una, pues, como quieran, ¿no? Siempre esos insectos llegan a estar rondando por doquier. Entonces, sin problema, pero si ya vemos que se empiezan a acercar aún más y más, esto es muy probable a que en esos momentos esté una carga muy fuerte de energía negativa o andan entidades oscuras rondando. Esto las atrae. Y como bien sabemos, hay demonios, bien, que tiene este tipo de características, como la de la mosca, ¿ok? Con alas, varios ojos, en fin, las características que este insecto contiene. Lo bueno aquí, Lenia Llana, es que se retiraron. Por eso decía que en ocasiones nada más, estábamos así como por de paso. Y eso llega a pasar, hay que prestar mucha atención, cuando en nuestra casa llega a haber mucha discordia, una persona está muy enferma, está doliente, ok, hay demasiada discusión, peleas, un desacuerdo fuerte, o una situación precaria. Esto atrae a su vez, ya lo he dicho en muchas ocasiones, entidades oscuras, energías negativas. Entonces, todo se empieza a conjugar. Ok. Por lo tanto, pues para que eso no llegue a pasar, Lenia Llana, no sé si continúa tu comentario, pero yo creo que hasta ahí está. Pues indiscutiblemente, mejor prevenir. En el sentido de hacer limpiezas energéticas de nuestra casa, protegerla, pero también prestar atención en cómo nos estamos comportando en nuestro hogar. Si somos muy neuróticos, o este, tenemos problemas muy fuertes, pues tratar de controlarlo, controlar las emociones. Entonces, yo sé que es difícil, no imposible. Son avisos, ok. Bueno, me dice, a ver, aquí está Mariana España, bueno, ya la había saludado. Jorge Fernández, ¿puedo colocar una foto dentro de un triángulo para retirar las malas energías? El triángulo es de plástico y son aquellos que se levantan y que da la parte abajo. Gracias. Ok, Jorge Fernández, yo siempre lo he dicho, los elementos que se utilizan en los rituales, lo que se utilizan en el esoterismo, en las ciencias ocultas, entre más naturales sean, mucho mejor. El plástico no es muy recomendable, ya que este, pasa por un proceso industrial, el cual contiene precisamente químicos que estos obstaculizan el proceso de rituales, ok. Si este triángulo fuera de metal precioso, como oro o plata, o que fuera de plomo, de hierro, de madera, sí lo vería aceptable, pero la punta del triángulo debe apuntar hacia arriba. Acordémonos, hacia arriba. Y también, sí, en efecto, sí sirve para retirar energías negativas como protección, para buscar, vamos, un equilibrio. El triángulo, acuérdense, el triángulo equilátero, representa o simboliza al hombre, mente, cuerpo y alma, para que este entre en ese equilibrio que deseamos, y por lo tanto, pues podamos progresar correctamente. Entonces, lo único que yo veo aquí, este, algo que no daría resultado, sería el triángulo de plástico. Si lo tienes de otro material, que mejor. Ok, Jorge Fernández, y también acuérdate que tiene mucho que ver qué oración vayas a utilizar. Y siempre que utilices elementos, se los digo a todos, como en este caso la fotografía, o el triángulo, o cualquier otro tipo de objeto, plato, hay que untarles antes, alcohol al canforado, y en su caso, en el caso que lo merite, agua bendita. Y el agua bendita, acuérdense, es cuando vamos a trabajar, por decirlo de alguna forma, con deidades como santos, vírgenes, arcángeles, etcétera. Marisa Gómez, buenas noches, mi querido Roberto, toda la buena vibra para usted y los del chat, bendiciones. Gracias, Marisa Gómez, qué amable eres. Betty Rodri, buenas noches, maestro, bendiciones para usted, gracias, Betty. Me dice Isabel Lucía. Buenas tardes, maestro, ¿cómo estás, Isabel? Jaime Enrique Bautista Cordero, buenas tardes, maestro, ¿cómo estás, Jaime? Reina Azárate, hola, maestro Roberto, en un canal, Esteban Tarot, ofrece un ritual para el 14 de febrero, cobra 28 dólares, ¿cómo saber si es confiable? Es buen para tarotista, da buenos consejos muy parecidos a los tuyos. Bien, yo ya les he comentado cómo saber, es simple y sencillo. Cuando una persona se dice ser vidente, en este caso, tarotista, cartomancia, con las preguntas, simple y sencillamente, ver su pasado, y recordemos que cuando uno va a consultar a una persona, a un tarotista, para empezar, se le dice haber pasado, dime mi pasado, y nada más proporcionándole nuestro nombre completo y fecha de nacimiento, nada más. Si el tarotista, si pueden hacer preguntas, claro está, pero si el tarotista empieza a insistir, a preguntar, para sacar información y de ahí guiarse, no es este real. Acuérdense que a mí, a lo largo de mi vida, me han llegado también a tirar las cartas, inmediatamente detecto cuando una persona no sabe, no tiene ni idea. Con una sola pregunta que les hago, me doy cuenta del pasado, del pasado. Ok, entonces acuérdense que bueno, hay diferentes tipos de tiradas, por la más común, pasado, presente y futuro. Evides el mazo en tres, a ver mi pasado. Esa es la forma, Reina Cerate. Ahora bien, 28 dólares, ok, que en moneda mexicana vendrían siendo, seis, híjole, dos por ocho, dieciséis, como 580 pesos mexicanos, mil pesos más o menos aproximadamente mexicanos. Aquí lo que habría que ver es qué elementos o qué va a hacer él, qué elementos se utilizan. En fin, también lo que yo ofrecía, cuando, bueno, cuando yo hacía consultas, acuérdense, se los comenté, diario, es decir, cuando sea rituales, para otras personas, diario, sin excepción, porque esto se hace a distancia, ¿verdad? Mandaba fotografías y video de cómo iba el desarrollo de dicho ritual. Porque diario, acuérdense, se reza en la mayoría de los casos de los rituales, diario, y se está verificando cómo se comportan las veladoras o velas. Bien, eso yo lo hacía. Les di a con ese compromiso y para que vean que realmente se elaboraba. Por eso, acuérdense que yo les comentaba que dudo mucho de aquellas personas que dicen hacer demasiados rituales. Pues, ¿cómo lo harán? Para hacer 500 rituales o 100 rituales, imagínense, si yo con cuatro no la veía llegar. Les confieso, ¿eh? Estás revisándolos diario, te absorben mucho tiempo, te desgastan energéticamente, mental y físicamente. Diario, cuatro. Entonces, si una persona, por ejemplo, les dijera, voy a, pongo en venta, por así decir, es un ejemplo, pongo en venta, les digo a ustedes, voy a hacer rituales abre caminos. ¿Quiénes quieren que les haga ritual abre caminos? ¿Cuánto les gustan ustedes que me lo van a pedir? ¿100? ¿50? Por lo regular me ven un estimado de, ahorita en estos directos, más de mil personas. Vamos a poner el 1%. 100. 100 me dicen, yo quiero el ritual. ¿Ustedes creen que podría hacer 100 rituales, honestamente? Lo veo muy difícil, ¿no? No digo imposible, pero lo veo muy difícil. Entonces, es cuestión a veces de lógica. ¿Ok, amigos? De lógica. Ok, sigamos. CL07, hola maestro, ¿cómo estás? Gorito Paisita, buenas tardes maestro, saludos a todos. Gracias, Gorito. A ver, están cargando los comentarios, ¿eh? Acuérdense que el martes, pues, ganó la votación. Si quieren que hable la mayoría de ustedes, que hable sobre los íncubos y súcubos. Entonces, el martes hablaré al respecto de esos demonios que atacan sexualmente, tanto a hombres como a mujeres, ¿eh? Bien. Me estoy regresando. Me quedé con... Perdón, a ver. Aquí está. Con este gorito Paisita, ya lo saludé. Andrea Igarzabal, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? También está por aquí, Robert Rivas trescientos treinta y tres. Saludos, Roberto. Mil bendiciones. ¿Cómo estás? Andrea Igarzabal me dice, desde Argentina, los saludo. Un fuerte abrazo nuevamente y muchas bendiciones allá hasta Argentina. Me dice, a ver, ¿qué más? Reina Zaraty, es un ritual para el amor. Por eso, en efecto, ¿en qué consiste el ritual y demás, no? Cuando ya se manejan muchas veladoras, acuérdense que a veces hay triángulos, pues, hay que ponerse a pensar, ¿no? Si realmente esa persona sería capaz de que ella, eh, hiciera tantos rituales, ¿ok? Luisa, bueno, buenas, saludos cordiales, maestro, bendiciones, gracias. Mayrin, Purple Light, ya ahora sí estoy lista para ver los saludos. ¿Cómo estás, Mayrin? Nilsson Rotella, ¿cómo estás? Me dice Mari Valdés. Hola, buenas tardes o noches para todos. Un gusto saludarlos. Bendiciones para todos. Hola, señor Roberto. ¿Cómo estás, Mari Valdés? Siempre presente aquí en los directos. Gracias. Galaxia 61. Hola, maestro, bendiciones para usted y todos nosotros. Gracias. Ruiz Islas. Buenas tardes, Roberto. Saludos a los amigos del chat. Gracias, Ruiz Islas. Jaime me dice, maestro, tengo una pregunta antes de empezar. Mi mamá no cree en estas cosas y ella está saliendo con alguien y la ex de su saliente la fastidia mucho y una vez que vinieron a hacer una limpia, bueno, ahorita continúo con tu comentario, con tu caso. Elena Cázares. Hola, maestro, ¿cómo estás? Saludos y mis bendiciones desde Chile. Interesante tema. Un fuerte abrazo allá hasta Chile y muchas bendiciones. Elena Cázares, qué bueno que estás aquí. Minerma Brown. Saludos desde la isla de San Martín. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta la isla de San Martín. Minerma Brown. Gracias por estar aquí en este directo. Ángel Manuel Vitrago. Saludos, maestro, y bendiciones. Gracias por Nutrinos de Conocimiento. Gracias a ustedes por su confianza y por ver mi contenido. En verdad, la aprecio. Edith Pérez. Saludos, maestro. Buenas tardes. Bendiciones a todos los de chat. Gracias. Reina Zárate me dice, es necesario hacerse una limpia antes de hacer un ritual de la manzana roja para el amor. Gracias. Sí, para cualquier ritual, yo sugiero primero hacerse una limpieza energética para que nuestras energías negativas, que la mayoría tenemos, otros más, acuérdense, otros menos, de acuerdo a los sucesos que estemos viviendo en nuestra vida actual, en el presente, o que tenemos, estamos arrasando del pasado, ¿verdad? No bloqueen este ritual. Lo que hace, acuérdense, ya sea la vela, veladora, manzana, en fin, ese, de alguna forma limpia, nuestro ser etéreo, para entonces que se den las cosas. Y si nuestro ser está saturado de dichas energías negativas, pues este ritual se va a ver lento, con obstáculos, y el proceso pues tardará mucho más. Por eso que mejor llegar limpios al momento de hacer el ritual, para que se den las cosas como deben de ser. Y esto es para cualquier ritual, ritual, inclusive, para rituales de separación, de alejamiento, ¿ok? No se diga de romper brujería, ¿verdad? Bueno, aquí continúa Jaime. Se le dijeron que le estaban haciendo daño la otra persona, pero ella no cree en esas cosas. ¿Algún ritual para protegerla? Sí. Lo he mencionado en muchas ocasiones, Jaime, llegamos a estar en este tipo de situaciones en donde nuestros seres queridos no creen, y nosotros estamos viendo, ¿no? Ese daño, y nosotros podemos hacer los rituales de protección a su nombre, siempre y cuando, y solo si, en la oración, lo hagamos a nombre de dicha persona. Por ejemplo, el justo juez, que es muy poderoso para protección, que te sugiero que lo hagas para ella, pero ando con seis veladoras, no con tres, como menciono ahí en mi canal, en el video. Lógicamente, tú no te vas a limpiar con las veladoras. Vas a limpiar la veladora con alcohol, con agua bendita, como lo menciono ahí, y vas a trazar el nombre de ella completo, sin abreviaturas, acuérdense, alrededor de pabilo, pero el nombre de ella, ¿ok? Es decir, todo a nombre de esa persona, y así es como se le brinda esa protección. Sí se puede, acuérdense que yo he hecho rituales a distancias enormes, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, Jaime Enrique, y ese, te refiero, el ritual de este, de justo juez. ¿Ok? CL07, una pregunta. Me encanta el palo santo y me ayuda mucho. Lo puedo aprender todos los días, siento muchos ataques y eso me calma. Gracias, maestro, saludos desde Argentina. Nuevamente, un fuerte abrazo y muchas bendiciones hasta Argentina. Claro que sí, aquí no hay ningún problema. Acuérdense que sahomear, nuestra casa a diario, no causa ningún problema. Por eso están los inciensos, ¿verdad? Estas famosas varas de incienso, los conos, que nosotros podemos encender para que, precisamente como tú mencionas, evitar ese tipo de ataques, esas energías negativas o entidades que andan rondándose, que una atmósfera protectora y apacible, muy agradable. Por eso hay diferentes tipos de aromas, ¿verdad? Por las cuales están extraídas estos aromas de esencias, de flores, plantas medicinales, ¿verdad? Con propiedades protectoras y cortezas de árboles. Entonces, sí, sin ningún problema, hay gente que tiene una buena costumbre, para mí es muy buena costumbre, que diario encienden una vara de incienso, o dos, o inclusive hasta tres, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, sin problema, ¿ok? Y si tú detectaste, en este caso, que te está ayudando, pues, ¿qué mejor? Entonces, sí se puede aprender diario, se les... Y me refiero a la cuestión del incienso, ¿eh? Ya limpias energéticas, no. Ok, Edgar Martínez, hace aproximadamente dos meses nos hicimos la limpia de huevo, yo y mi mamá. ¿Cree que sea conveniente hacérmela de nuevo? Muchas gracias por su respuesta. No, espera otro mes. Acuérdense, esas limpiezas energéticas, máximo debe ser cada tres meses, ¿ok? Cada tres meses. Si lo hacemos muy seguido, desgasta nuestro ser etéreo. Nos roba energía positiva, que por supuesto necesitamos esta energía vital para podernos desarrollar correctamente. Cada tres meses, este... Edgar Martínez, ¿ok? Cada tres meses. Lo puede ser sin problema. Elena Cáceres, bueno, aquí saluda a todos. Luna Bella. Buenas tardes, maestro, y a todos los seguidores de aquí. Gracias, Luna Bella, que amable eres. Scorpius, Siete Israel. Buenas tardes, maestro, y muchas bendiciones desde California nuevamente. Fuerte abrazo y muchas bendiciones hasta California. Esmal Manquilla, ella también está aquí. Me dice, saludos, Roberto, buen tema. En efecto, esto de zapato, y están muchos rituales, veo que hay en YouTube, en internet en general, demasiados rituales con la fotografía en el zapato, pero acuérdense que eso es un ritual. No nada más agarrar y meter la fotografía en el zapato, ¿verdad? Y a dar resultados, ¿no? Tiene que haber una oración, inclusive preparar dicha fotografía. Ok. Lenny Ayana continúa, dice, hasta después de meses volvió a ocurrir, pero esta vez fueron muchas, aunque lo de las moscas, las maté a todas que quedaron cerca de una ventana y solo empecé a llorar, llorar desafortunadamente después de ahí. Bueno, aquí continúa con su... Fue cuando mi pareja me dejó y realmente en el amor no me ha ido bien desde entonces. Bien. Bueno, no había leído todo tu pensé que ya había terminado, perdón, este, Lenny Ayana, tu caso. Bueno, aquí es claro, lo mencioné, que cuando pasa nada más de una mosca, ¿verdad? No hay que dejar tanta importancia, puesto que esto llega a pasar. Tú me dijo que se habían ido, pero regresaron. Entonces, aquí queda claro que, en efecto, hubo un trabajo. Y ese trabajo va acompañado, me atrevo a decir, pues, de una entidad oscura muy pesada. Por eso es que se deberan las moscas. Aquí ya tenemos cierto conocimiento y ha hablado sobre las moscas, este, Lenny Ayana. Está ahí en mi canal. Donde son las moscas. Que cuando vemos esto, ahí especifico bien en qué momentos, en qué situaciones, hay que actuar. Porque esto, repito, va acompañado ya sea con el muerto, con el demonio, con un ser oscuro. Es decir, la persona que está haciendo ese trabajo en este caso para separarlos, bien, está utilizando esta entidad. Y al momento que llega para contigo, pues, estas moscas lo acompañan. Entonces, amigos, cuando veamos tipo de situaciones, actuar inmediatamente. Y reitero, descartando las cuestiones lógicas. Lo menciono en mi video de las moscas. Voy a hablar ya sobre las pulgas, ¿eh? Y a ver sobre las chinches. Me faltan las garrapatas también. Sobre las hormigas, sobre las moscas. Ahí está. Leni Ayana, te sugiero, claro está, que hagas una limpia con huevo y, ¿por qué no? Que hagas el ritual para romper brujería, ¿eh? Baño y ritual para romper brujería, para protegerte y veamos qué pasa. Igual cuando, si lo llevas a romper esto, que yo decreto que así sea, igual y tu pareja te empieza a buscar. ¿Ok? Bueno, aquí está Beiber Ferberland. Gracias por apoyarme. Me dice Gloria García. Hola maestro, si tengo que estudiar para entrar a una empresa y el examen es muy complicado, ¿qué consejo me podría dar? Tanto esotérico como como personal, tanto de horas de estudio hasta rituales. ¿Ok? Para empezar, lo que yo te sugiría, Gloria García, es acuérdense no, no alimentar el miedo, si da siento miedo, nerviosismo, ¿ok? Por eso, ¿qué vamos a realizar? Es serenarnos y ponerte a pensar, Gloria García, algo que te da serenidad es pensar que no es la única opción, que hay miles de opciones y que tú eres capaz de poder este desenvolverte de acuerdo a tus conocimientos en ese ámbito laboral que tú buscas, no será en esa empresa, acuérdate la regla del oso idiota, será en otra, ¿ok? Y también estar conscientes, Gloria García, de que si a veces no se dan las cosas, es por algo. Entonces, ¿qué te sugeriría? Claro está, tengo el ritual para el estudiante para que el momento de que tú, yo sugeriría que diario leyeras, tú sabes qué, lo que va a venir, vamos, en ese examen, si sean, bueno, si son exámenes psicométricos, ¿ok? Igual hay ejemplos y hay exámenes en internet que tú los puedes estar realizando para que cuando llegue el momento, pues los los hagas correctamente. Hacer el ritual del estudiante, ¿ok? Y a la par, hacer ritual del justo juez, que diga de abre caminos, la mano poderosa. Es lo que yo te sugiero, que te serenes, ¿ok? Estés tranquila, ya te estás ocupando. Diario, de aquí a que venga el examen, repasa lo que sabes tú, va a venir en dicho examen. Una hora crees nada más, pero bien, sin interrupciones, con la vela, con el ritual que te menciono para el estudiante, y hace el ritual del justo juez. Que diga, perdón, no sé por qué traigo el justo juez, de la mano poderosa, ¿ok? De siete potencias. Y tienes que estar consciente, Gloria García, que igual si no se te da, es por algo, ¿ok? Pero bueno, si tú estás convencida y ya examinaste bien el campo, créeme que se te va a dar. Por la mano poderosa, olvídate. ¿Ok? Marcela Gutiérrez, hola maestro, respóndame algo, ¿por qué sueño yo? Sueño con mi hija que muere. Bien, a ver. Acuérdense amigos, Marcela Gutiérrez, que no necesariamente el soñar algo significa que se va a cumplir, ¿ok? La muerte va muy asociada con cambios, con renacimientos de nuevas cosas, ¿ok? Y esto, mira, Marcela Gutiérrez, es muy común que se llegue a dar a nosotros como padres. No a todos, ¿verdad? Pero sí, hay varios casos. Y esto es porque realmente, pues nosotros tememos, ¿verdad? Por nuestros hijos. Siempre estamos preocupados por ellos, ¿ok? Pero bien, eso puede ser algo nuevo que venga para ti. Y esto te lo digo porque si no me dirías que has tenido sueños premonitorios, entonces aquí sí cambiarían las cosas. No obstante, para que estés tranquila y te vas a dar cuenta que así sucederá, regálale una medalla de Samenito, debidamente consagrada. Te digo que muerte es cambio, ¿eh? Termina una etapa, viene otra nueva, ¿ok? Es muy probable que ella haya, este, acordemos que siempre estamos evolucionando, ¿verdad? Cuando tenemos el interés, cuando tenemos fuerza de voluntad. Entonces, es muy probable que ella vaya a evolucionar. Pero para que tú estés tranquila, y aparte estés ocupando, ¿verdad? Prevenir, por así decirlo, obsequiale una medalla de Samenito, debidamente consagrada, de corazón, y si es que se lo vas a dar, pues es tu hija. Y vas a ver que estos sueños, este, van a desaparecer. ¿Ok? Este, Marcela Gutiérrez. Antonio Flores, ¿qué tal, maestro? Buenas noches, ¿cómo estás, Antonio? Si, David Méndez. Maestro, qué gusto verlo. Gracias, I, David, qué amable eres. Lenia Llana. Ah, bueno, aquí ya había leído su comentario. Every Queen, 182. Hola, ¿cómo estás? Every Queen, perdón, 182. Guillermo Julio Aderete. Hola, querido Roberto, desde Tucumán, Argentina. Bendiciones. Gracias, nuevamente, un fuerte abrazo, y hasta Argentina, y muchas bendiciones. ya eres, Santi Esteban. Bendiciones, hermano. Ah, bueno, aquí invita a que todos dejar su like, gracias, y me dice, una vez me dijeron que hiciera este hechizo para dominar a una persona que estaba obstaculizando mi camino, y funcionó. Ok, este, pero bien, aquí estamos hablando ya de un dominador, ¿ya ven? Y no nada más, repito, es meter la fotografía. Pero debo mencionar, ya eres, Santi Esteban, que acordémonos que hay otras formas, en mi opinión personal y por mi experiencia, de poder combatir esos obstáculos, esas personas, porque no sé qué oración utilizaste, y tú sabrás, ¿verdad? Que son oraciones muy agresivas, en donde precisamente, el nombre lo dice, dominador, dominarte, doblegarte, y sigue a generar karma negativo, ok, lo digo porque así es, se los digo por conocimiento de causa, en verdad, no es para asustar, ok, y no es porque yo lo desee, así se dan las cosas, tarde que temprano, vemos ese karma negativo. Si nosotros utilizamos otro tipo, hacemos otro tipo de rituales, para alejar esas personas, para calmarlas, no les causamos daño, no doblegamos su, este, su ser, entonces no nos generará ese karma. Por eso hay que primero informarnos qué consecuencias, tanto lo positivo como lo negativo, ¿verdad? ¿Qué consecuencias me puede llegar a traer a hacer esto? Mucha gente lo hace sin conocimiento, la verdad, por eso es mi interés en este canal, es darle ese conocimiento, y ya ustedes sabrán, ¿no? Como se dice, acuérdense, lo dije ayer, bajo advertencia, pues no hay engaño, y muchos lo que acostumbran a ser brujos o brujas con tal de que se haga el ritual y les paguen, te dicen, no, yo me encargo del trato que hago con esa deidad o con ese ser. Acuérdense de algo, lo voy a volver a repetir, hay una frase que recita así aquí en México, y me imagino que en otras partes del mundo, tanto peca la mata, perdón, tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, es decir, el actor intelectual. Entonces, cuidado con eso, y ya se los he dicho, siempre pregúntense, amigos, cuando vayan a hacer, y no nada más en lo espiritual, cuando vayan a hacer un trabajo de brujería blanca o negra, hacia otra persona, pregúntense ustedes, ¿yo me molestaría si alguien me hiciera esto, este ritual? Siempre pregúntense eso, por ejemplo, yo me pregunto, yo me molestaría si alguien me endulzara, no, porque me beneficia, voy a estar tranquilo, en equilibrio, pero a ver, a mí me molestaría que alguien me doblegara, pues sí, porque me va a estar, este, porque va a estar corrompiendo mi ser para que haga la voluntad de otra persona, ok, bien. Marco Antonio Rabadán, hola maestro, pasando, lista, saludos, gracias, Marco Antonio. No, y bueno, aquí se hace bastante, Esteban, que sí funcionó, pues sí funciona, si hacemos bien las cosas, hacemos bien los rituales, funcionan, pues sí, y acordémonos que los rituales para dañar, para perjudicar, pegan más rápido que los benignos, ¿por qué? Ya lo he dicho, porque simple y sencillamente el mundo está gobernado por el maligno, así es, ¿ok? Me dice Francisco Hernández Santiago, maestro, yo hice ese ritual, pero no me funcionó de la foto en el zapato, ¿ok? También recordemos, debo de mencionarlo, que hay gente, hay personas que tienen el cerebro muy cerrado, entonces son difíciles de manipular, y también a veces no hacemos lo correcto, o no hacemos el ritual como debe de ser. Esto, acuérdense que lleva otros elementos, oraciones, y tienes que traer la foto mucho tiempo, ¿eh? Ahí, y estarla inclusive cambiando porque se llega a maltratar. Se los digo esto porque lo conozco, ¿eh? Yo lo sé. Bien, Yanira Díaz de León, ¿cómo puedo curarme si un amante de mi ex me dijeron que una vez me tiene a la orilla de un río y bloqueada en todos mis caminos? Ok, Yanira Díaz de León, lo siempre lo he sugerido para este tipo de trabajos. Para empezar, debes de limpiarte energéticamente, ya sabes, huevo, ramo, o limón, si no hay ramo, y hacer el baño y el ritual que tengo para romper brujería. Siempre os voy a mencionar por estar ahí en mi canal, es algo que ustedes pueden hacer, y es muy efectivo. Ya se los he dicho, cuando lean las oraciones y vean los elementos que se utilizan, van a saber por qué, si rompe todo esto. Y lo que tienes que hacer es protegerte inmediatamente, Yanira. Ok, protegerte, y además, tanto con amuleto, protector, y ritual de protección. Entonces, vamos, limpieza energética, ritual con baño para romper brujería, ritual de protección, y entonces, sí, el ritual abre caminos. Bien, ¿es muy arduo? Sí, por supuesto, es todo un proceso. Si todo fuera tan fácil, imagínense. Ok, y verás, te vas a empezar a dar cuenta, los cambios, literalmente lo haces. Yo tengo muchos testimoniales, no los muestro, ahí están los comentarios, ¿no?, de mis videos, en donde les ha funcionado, ¿no? Y se asombran de los cambios que empiezan a haber casi inmediatamente. Marisa Gómez, me ha pasado que le hice una limpia con huevo. Todo iba bien, hasta que llegué al pecho de la persona, y de repente no pude, y no recordaba rezar. Insistí durante varios minutos, hasta que volví a rezar. Ok, a ver qué más me dices por acá. Bueno, ahorita voy a tu, completo ahorita tu comentario, tu caso, Marisa Gómez. Pero bueno, lo que te puedo adelantar, Marisa Gómez, a ver en qué termina, ¿verdad?, esta experiencia que tuviste. Sí, a mí también ha llegado a pasar, y esto, bueno, por toda mi experiencia, he llegado a notar que precisamente esta persona, pues, viene muy cargada de energía negativa, o de plano, si trae brujería. Entonces, quieran o no, cuando uno está limpiando a la persona, si hay una entidad, esta impide, energéticamente hablando, que tú continúes. Quiere impedir eso, quiere que desistas, y por lo tanto, se te llega a olvidar el rezo, ok, inclusive se te llega a olvidar cómo hacer la limpia. Pero aquí, yo se los he dicho siempre, lo que yo hago es retomar. Yo no desisto. Me tomo mis segundos, ok, este, recapitulo bien, la oración, la retomo, y continúo. Y si la persona se siente mal, se empieza a sentir mareada, dan escalofríos, inclusive, pues, es por esto, por todo lo que trae esa persona. Por eso, acuérdense que si una persona se dedica a limpiar, ok, a ese tipo de rituales, tiene que tener un lugar específico, creado para esas limpias, porque si lo hacen así, deliberadamente, pues, todo nuestro hogar se empieza a cargar de estas energías energías no gratas y de entidades, ok. Pero ahorita continúo con tu experiencia, Marisa. Reina Zárate, ¿cómo protejo de mi hermana con la que vivo y que me jala mucha de mi energía? Me siento muy desanimada, deprimida y cansada. Me siento bien a momentos, luego muy mal, ok. Aquí, indiscutiblemente, pues, tienes que traer un amuleto. Sugiero la mano de Hamza, Reina Zárate, la de Fátima, debidamente limpiada y activada. Trae mi canal. Esto te protege. Y también, ¿por qué no que portes el anillo atlante? Ve ahí mi video, ok, qué dedo. Y presentes para canalizar toda esa negatividad. Y como está cerca, pues, convives con ella. Esto hará de alguna forma que ya no te robe esa energía vital. Bien. Y acuérdense que es recomendable. Yo sé que a veces no se puede, pero sí es recomendable en ocasiones romper con relaciones familiares, eh. Si vemos que nuestro hermano, tía, tío, mamá, inclusive, papá, tiene una actitud, ok, muy, pues, errónea, muy negativa. Y a pesar de que uno ya habló con esas personas, con esos familiares, no cambian. Lo mejor es retirarse, es lo más sano. Porque esto puede llevar a golpes, a violencia, y pues, no vivimos en paz. Entonces, mejor de lejos y saludarlos, ¿verdad? Pero hasta ahí. Ya no intimar de más. En ocasiones se tiene que hacer eso, ¿eh? Bueno. Norma M. Hola, por favor, ayúdeme. Tengo un vecino que tiene dos años sin sacar su basura de su departamento. Tiene un perro, así que imagínese cómo está y cómo huele. Ya hasta lo encerraron en el torito. Ok, Norma M. Bien. Aquí lo que sufriría, pues, lógicamente, es el ritual para alejar una persona, ok, para alejarla. Hazla con convicción, ese ritual. Y también tienes todo el derecho, acuérdense que todo hay que llevar de la mano, la espiritualidad, con la cuestión de la ciencia dura, y también con las herramientas que tenemos en el mundo terrenal. No hay que estar peleados, y si los combinamos, tenemos mejores resultados. En este caso, de alguna forma, tú puedes llevar, yo sé que es mucho trámite, pero puedes elevar una queja ante las autoridades correspondientes. Ok. Incluso, se puede llegar a ser hasta anónima. Eso lo combinas con el ritual. O mira, puedes probar primero con el ritual para alejar un vecino que nos está perjudicando. Está ahí en mi canal. Y miren que sí funciona, ¿eh? Este, puedes hacer este ritual. Pero si esta persona tiene desórdenes, que por lo que me mencionas, pues, los tiene muy grandes. Incluso, me atrevo a decir que igual puede ser una persona con adicciones, difícilmente se va a retirar, ¿eh? Porque lo que provoca, acuérdense, este ritual para alejar personas, es una desesperación, taquicardias, o sea, que no esté en paz, y por eso se retiran. Pero esa persona, si tiene adicciones, pues, tiene todo este tipo de sensaciones. Entonces, le va a ser algo común de su vida cotidiana. Bien, aún así, hace ritual, Norma M. Ritual para alejar vecinos, que son molestos, que perjudican. Si ves que no funciona, bueno, puedes hacer la mano, te digo, ir a y hablar. ¿Ok? Eso es una falta cívica, y lo contemplan las leyes cívicas. Entonces, te invitaría a hacer eso, para alejarlo. Es lo que se puede hacer. Ok. Jennifer Gómez Espinosa. Maestro, buenas tardes. Quería preguntarle. Le pongo la esencia de miel directamente al labial para atraer hombres. Tener suerte o lo aplico primero en mis labios. Gracias, hermoso. Las dos, no. Yo te sugiero que se lo pongas a tu lápiz labial. ¿Ok? Una gota que le pongas. A tu lápiz labial, después tú ya te coloques. Bien, sin problema. Inclusive, hasta la pura esencia de miel, te la puedes colocar en los labios. Pero aquí, si utilices lápiz labial, sin problema. Luna Bella. Maestro, yo soñé que estaba en una ciudad desconocida, y encontré un altar de Buda, a lo cual le hice honores por respeto. De repente, afuera me esperaba un monje, me ayudó a pararme y lo abracé. Ok. Bueno, hasta continuo con tu sueño, porque ya se cortó. Pero recordemos que el soñar con deidades, o que sea cual sea, este, tanto benignas o malignas, de alguna forma nos contactan, para que nos damos culto, para que nos acerquemos. Y nosotros está, si queremos hacerlo o no. CL07. Maestro, ¿cómo se puede hacer el amuleto del codón rojo con nudos contra el mal de ojo? Pues tengo precisamente, CL07, un video que tiene como nombre, ¿Cómo contrarrestar el mal de ojo? Y ahí muestro cómo limpiar y activar el ojo de venado o el listón rojo. Ahí lo menciono. De hecho, se utiliza un espejo y se hace una estrella con ruda y se utiliza una fotografía de la persona a la que queremos que proteja dicho amuleto, ya sea el ojo de venado o el listón rojo, o el hilo puede ser. Ok. Recordemos que los números, los nudos, deben de ser impares. Lo que queremos es alejar, en este caso, esa energía negativa que produce el mal de ojo. Está ahí, mi canal hojareta lo pega estéril, el enlace de cómo contrarrestar el mal de ojo. Bien, me dice Liz Martínez, hola maestro, quisiera saber por qué hace unos días en la madrugada escuché mi nombre mientras dormía y desperté asustada. Cuando desperté, estaba una lechuza cantando fuera de mi casa. Empecé a rezar y se fue. Bien, Liz Martínez, es un claro ejemplo de que hay una entidad oscura rondándote. Es claro, va acompañado del búho. Y ha hablado sobre la lechuza, el búho. Y ya lo menciono ahí, que no necesariamente cuando veamos un búho quiere decir que hay algo malo, ¿eh? No. Primero, acuérdense, se descartan las cuestiones lógicas. Pero en este caso, ya va acompañado de algo más. Y precisamente lo que hacen estas entidades oscuras es llamarnos por nuestro nombre, susurrarlo. Y no sé si en esto percátate, para te voy a decir que hagas, si viene acompañado de olores fétidos, si la piel se te enchina, como se dice coloquialmente, se te paran los vellitos. Bien, si tu vida está empezando a verse truncada, si tienes dolores de cabeza, todo esto sin causa aparente. Esto entonces me indica, precisamente, que hay una entidad oscura, que hay que desecharla. Y puede ser esto, ya sea porque alguien te esté trabajando, te quiera trabajar. Recordemos que el búho, en lo que es la cuestión negra, si es como un mensajero, ¿ok? O un acompañante de dicha entidad. Entonces, Luis Martín, es, qué bueno que rezaste, acuérdense que ya hablé, tengo un directo donde hablé respecto qué hacer en situaciones de actividad paranormal, qué inmediatamente qué tenés que hacer. Y este es uno de ellos, rezar, no insultar, ¿ok? No insultar. Entonces, rezar, rociar agua bendita. Lo que te sugiero inmediatamente es que te protejas y que empieces, este, bueno, ¿cómo protegerte? Con un amuleto. Ya verás tú cuál te escoge, verlos ahí en mi canal. Limpiado y activado. Ok, también tengo una oración, te sugiero que la la reces, Liz Martínez, se llama oración para alejar demonios o oración para alejar, este, espíritus inmundos. Yo creo que es un espíritu inmundo este. Ok, porque si fuera un demonio, olvídate, hubiera pasado otras cosas, Dios no quiera. Es ahí en mi canal, que la tengas presta ahí para que la reces. Debes, por supuesto, limpiar tu casa, traer esa protección, ese amuleto que te menciono. Bien, y en la, pues, ya en tu vida cotidiana, con tu amuleto, vale, te adquieras la medida de esa menito, que es muy buena, muy poderosa. Eh, ser pendiente si se calienta o se enfría en los lugares donde estés y con las personas que convives. Sea observadora, vuélvete más observadora a Liz Martínez. Ok. Y observa qué personas tú notas o ya sabes que no les agradas del todo. Porque una de ellas pues es posible que es la que te quiera dañar. O ya está haciendo un trabajo. Y entonces evitar, acuérdese, intimar de más con esas personas, alejarse. Y también con otras, porque luego esas les platican, ya saben, va de boca en boca a todas las cosas que llegamos a contar. Es la verdad. Entonces, no hablar de más, Liz Martínez. Nada más lo esencial. Y en cuanto detectes a esa persona, por eso digo que la medida de esa menito es muy buena, muy poderosa. Cuando estés con ese círculo hablando con esas personas, la medalla te va a avisar. Se va a poner caliente, muy fría, o se te va a caer de plano. Se va a indicar que aguas con esa persona. Ten cuidado. O es de dicho lugar. Ok, Liz Martínez. Pero sí debes de actuar ya, eh, porque así empieza esto, eh. Empieza así con pequeñas actividades paranormales. Susurro, se mueven ciertas cosas, pero ya después va acrecentando. Bien. Esperanza Yurico, Yoaza Ramírez. Hola maestro, no he podido ver sus videos en directo, pero veo sus repeticiones. Bendiciones y muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias Esperanza Yurico. Pues sí, es lo bueno, ¿verdad? De que se quedan ahí los directos. En verdad, aprecio que los veas. Sirahid Méndez, ¿qué ritual puedo hacer para que me vaya bien en mi nuevo trabajo? Ah, pues tengo precisamente, Sirahid Méndez, que se llama así, ritual para conservar el trabajo. Esto lo que hace precisamente es que se mantenga limpio tu ser, para que te desenvuelvas correctamente, y a su vez, lo conserves. Así se llama ritual para conservar el trabajo. Ok. Ya pegó el idioma, entonces, ¿sabes? La oración para alejar espíritus inmundos. Esa se recomienda a todos tenerlas a la mano, ¿eh? Por si la noche llegasen a experimentar algún tipo, un tipo de actividad paranormal, o que alguien nos está susurrando, se escuchan ruidos, pisadas, etcétera. Tenerla a la mano, y se la pueden aprender de memoria, ¿qué mejor? Y rezarla. Ok. Acordémonos, si da miedo, bien, pero ya sabemos cómo actuar. Entonces, bien, me levanto, si por ejemplo, alguien como nos regaló esta lisma, tiene su experiencia, me están susurrando, alguien me aventó, ok, o me llegó un olor fétido, siento que alguien me está observando en la oscuridad, en la madrugada, por poner un ejemplo. Tengo todo este tipo de sensaciones, sé qué hacer, me levanto, prendo la luz, ok, o prendo una veladora, tomo mi oración, y comienzo a rezar. Ya dije, ¿qué más? Tener un preparado a la mano en un esparzor, en un atomizador, perdón, que contenga agua bendita, un poco de loción de siete machos, ok, y un poco de alcohol acanforado, y rociar en la esquina, en todo el cuarto, ¿no? Rociar donde estemos, y hacer la oración, para que se alejen estos espíritus. Separe esa actividad. Esto no lo soportan, que a veces preparados junto con la oración no lo soportan estas entidades, ni energías negativas, ¿eh? No lo soportan. Pero vean, eso nos da seguridad, porque ya sabemos cómo actuar. Yo siempre lo he dicho, tener conocimiento, de alguna forma, hace que podamos controlar el miedo. El miedo difícilmente lo podemos eliminar, ¿no? Y es bueno el miedo, porque nos ayuda precisamente a salir, o inclusive a alejarnos de situaciones de peligro, de evitar lugares que nos pueden dar miedo, o situaciones, pero controlarlo. Y yo digo que la mejor forma de controlar el miedo es conocimiento. ¿Qué hacer en caso de? Y la otra les puse un ejemplo, por ejemplo, en temblores, que son inevitables, son accidentes que nosotros no podemos controlar, ¿ok? Esos son los verdaderos accidentes. Si yo sé cómo actuar, ya tengo mis zonas específicas de dónde colocarme, hacia dónde ir, y dónde posicionarme para que no me pase nada, sí me va a dar miedo, pero sé a dónde dirigirme. Y en lo que me está dando ese miedo, ya estoy en camino para hacerlo con lo conducente. Lo mismo es aquí. Sí me da miedo, pero sé que con esta oración se va a retirar. ¿Ok? Bien, sigamos con licenciada Heredia. Hola maestro, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está licenciada Heredia? Omar Torres. Yo hice uno con zapato, le puse un papel con el nombre de mi jefe, y cuando lo veía yo decía, ciego, sordo, mudo, así te quiero ver ante mí, y créanme que funciona. Sí, en efecto. De hecho, ya se los comento, se puede hacer, yo digo, se puede hacer tanto para, vamos, que no sea tan maligno, o que no vaya a causar ningún daño ese trabajo del zapato. Yo lo que sugiero es no hacerlo para someterlo. Hay otros métodos, otros rituales, créanme, porque son frases, luego son oraciones, y muy agresivas, y son de sometimiento, como pueden ver. Por supuesto que funciona, pero estén atentos de que esto se paga, y esa es la cuestión. Bueno, aquí no veo, por ejemplo, en este caso que nos regala Omar Torres, si veo algo de, bueno, de imposición, porque dice, quiero verte ante mí, así te quiero ver, o sea, orden, sí, imperativa, que hay una cuestión imperativa de someter. Y hasta cierto punto es aceptable, cuando se hacen oraciones de esta índole, así se debe de decir, ¿no? Para que se cumpla, ven, con ese decreto, con esa decisión. Pero bien, yo lo que hacía con jefes que tenía en distintos lugares que llegué a rentar mis servicios, era endulzarlos, calmarlos, o hacer ritual justo juez, y créanme que funciona, los congelaba y ya no se metían conmigo. El justo juez, precisamente, crea este tipo de, de este, de protección, como el que menciona este Omar, se los ha comentado, y la oración lo dice, ojos tengan y no me vea, manos tienten y no me alcancen, lengua tengan y no me acusen. ¿Ven? Pero el ya estar, este, poniendo, no lo veo tan mal esto, eh, pero ojo con las oraciones que se utilizan para este tipo de hechizos, ojo, leanlas, y ya hay unas, les repito, que son muy agresivas, eh. Bien, Gloria García, maestro, usted nos ha comentado, que no debes guardar objetos rotos, mi duda es, en cuestión de ropa, y bañarnos, baño normal, también debemos bañarnos y cambiarnos todos los días, ¿qué hora es mejor? Bien, esto es muy subjetivo, eh, Gloria García, en la cuestión de, eh, si hay que ser limpios, eso es indudablemente, ¿verdad? Necesario. La sepsia, el ser humano, es fundamental porque nos puede generar, si no lo somos, pues enfermedades, tanto dermatológicas, ¿verdad?, como ya de otra índole. Por lo tanto, eh, esto varía mucho, Gloria García, no importa la hora, porque muchas personas trabajan de noche, otros trabajan, la mayoría trabaja de día, entonces, para mí, lo correcto sería, eh, fíjense, bañarse en la mañana, aquellos que trabajan en el día, y también en la noche, ¿por qué? Precisamente, pues, para salir limpios de nuestra casa, es agradable, uno se siente bien, y además, pues, para, con las personas que nos desenvolvemos, ¿verdad?, yo creo que es de mal gusto que una persona huela mal, y estar conviviendo con nuestros compañeros, nuestros familiares, etc., pues, no es nada agradable, y en la noche, precisamente, pues, por toda esa suciedad que llega aquí en nuestro cuerpo, y podramos dormir mejor, para mí serían tus dos veces al día, bien, y respecto a qué hora, pues, ya lo dije, igual. A ver, ¿me dice qué más? De la ropa. No es recomendable, acuérdense, y siempre voy a decir, tener ropa rota, objetos y demás. Además, si la ropa se llega a romper, hay que coserla, si nuestra cuestión económica está precaria, pues, coserla, surcirla, bien, pero rota no, no. Créame que esto genera mucha negatividad, y además, acordémonos que también igual para con la sociedad, así te trata, desafortunadamente así es, como también te tratan. Entonces, como bien dicen, podés ser pobre, pero limpio, pero aparte de esa limpieza, igual, tener la pericia, la costumbre de, entonces, surcirse, me voy a abrir una prenda, romper, descoser, pues, coserla, ¿no? Y si ya no la utilizamos, ¿para qué tenerla ahí? Y solamente obsequiar, amigos, ropa, en este caso, hablando respecto a esto, ropa que esté en buenas condiciones, ¿eh? Obsequiar, entonces, a personas que necesiten, y que nosotros ya nos ocupemos, pues, que las utilicen otras personas mejor. Bien, CL07, gracias por responder nuestras dudas y regalarnos conocimiento, muchas bendiciones, ¿no? De que CL es gracias a ustedes, repito, por su confianza y por ver mi contenido. Me dice Laura Morales. Buenas tardes, soy nueva, he visto alguno de sus videos, y se me hacen interesantes. Yo estoy aprendiendo a hacer limpias energéticas, y me gusta todo esto. Pues, enhorabuena, Laura Morales, bienvenida, y espero que no sea la última vez. Aquí estoy para servirte cualquier duda o pregunta que tengas respecto a esto del esoterismo. Gracias, Laura, por estar aquí. Isa Flores, hola, buenas, maestro. Roberto, bendiciones para usted y su familia, y todos los del chat, desde El Salvador, se les saludo. Gracias, Isa Flores, nuevamente un fuerte abrazo y hasta El Salvador, y muchas bendiciones. Siray Mendes, gracias, maestro, Dios le bendiga. Gracias. Luna Bella, le dije que solo quería ser feliz, y él me dijo que me iba a ayudar, y al siguiente día me sentí muy bonito, ya que pasaba por un problema muy grande en esa etapa. Bueno, esta Luna Bella nos estaba regalando su experiencia de que se llegó a soñar con Buda, ¿ok? Bien, como te lo mencioné, Luna Bella, pues son acercamientos divinos, y son muy positivos, por ende, te sentiste así, y en efecto, como tú mencionas, bueno, aquí tú ya decides realmente si quieres rendirle culto, ser fiel de Buda, ¿ok? Se te está develando, y que bien que te ayudó, ¿no? Aquí está el claro ejemplo, ¿no? De que esas de edades sí nos apoyan, y nos escogen. Ruy Islas, algunos dicen que el calzado, la suela debe ser de cuero para que descargue la persona de toda negatividad. Ahora con la suela de hule, crea un aislante con el suelo, saludos. En efecto, por eso que lo dije en un principio, de preferencia, como todos los elementos que se utilizan en el esoterismo, deben de ser lo más naturales posible, ¿ok? De procedencia natural, lo más que se pueda, posibles, ¿ok? Y como bien dice Ruy Islas, pues sí, si es de plástico, meramente de plástico, difícilmente se dará resultado. Como lo dice, es como un aislante, a cambio de que si es de cuero, ¿verdad? Si natural, pues se va a dar los resultados. Si es muy poderoso este ritual, ¿eh? Pero repito, hay que saber cómo se vale usarlo. Yo no digo que no, lo dije en un principio, pero sin que fijarse en las oraciones, amigos. Vamos, para ya ser llano, fíjense en la oración. Esa que me acaban de regalar ahorita, que me dijo este Omar, no le veo mucho problema, ¿eh? Para que vean, que no me cierro, no le veo mucho problema. Pero hay otras, se los digo porque las conozco, en donde someten, y se lo dicen así, no podrás estar, no podrás descansar, no podrás estar en paz. Esa ya es otra cuestión, ¿no? Porque si hay gente, como en ese caso, que queremos que se calme, otra que queremos atraer, y se vale, pero nada más es atraer, no someter, y que esté a nuestro lado forzosamente, y ya se los dije, tiene que ir acompañado de un dominador, y de un amarre, y ya la otra vez les expliqué, todo lo que conlleva hacer un amarre, no es tan sencillo, no, un amarre sí requiere, olvídense, de varios rituales, y de lo que es estar diario, acuérdense de las frascos que les mencioné, y por ejemplo, este ritual del zapato con fotografía, cuando va a ser el amarre, tiene que ir a un nado del frasco que la otra vez les mencioné, que lleva orina, que voy a hacer un directo hablando sobre la orina, lleva leche, no, orina, sí lleva leche, y otro tipo de elementos que no voy a mencionar, ya se los mencioné cuando hablé de la orina, dentro del frasco, y otra fotografía, y prenda de la persona que queremos atraer, que esté con nosotros, que regrese, vamos, someterla, se cierra el frasco de vidrio, se envuelve con cinta de eslar negra, totalmente que no quede nada visible del frasco, se guarda en un lugar oscuro, ya sea debajo de la cama, o en el closet, y diario, diario, aparte de la fotografía del zapato, en la mañana, en la tarde, y en la noche, se debe de golpear contra la mano, y decir una serie de frases, nada más para que vean, como no es sencillo, ya cuando alguien quiere amarrar, atraer, que esté pegado a uno, diario, ven, ok, Eric Luna, hola, buenas noches, cómo estás Eric, Jennifer Belén, hola maestro, cómo estás, bendiciones, yo antes estaba abriendo el tercer ojo, pero ya no tengo miedo de hacer meditaciones, para que no vaya a abrirse, ¿cree usted que se abra si hago meditaciones para otra cosa? Pues, no necesariamente, Jennifer Belén, ok, miren, recordemos que es meditar, meditar de alguna forma es poner la mente en blanco, y entonces sí, para poder, si tenemos algún cometido, que estemos en blanco, y lograr ciertas cosas, entonces, si tú, la meditación la estás haciendo de alguna forma, para encaminar a otras, y que no se desarrolló, difícilmente se abrirá, ahora bien, también sí debo de mencionar Jennifer Belén, que cuando uno constantemente hace este tipo de prácticas, se desarrolla, por supuesto, el tercer ojo, y otras cosas más, dones, en verdad, cuando uno empieza a ser limpias, empieza uno como que a despertar ciertos dones que teníamos ocultos, por así decir, lo que no conocíamos, por lo tanto, dudo mucho que se abra por completo, pero, si tú encaminas, repito, bien, lo que deseas, no creo, bien, Liz Martínez, gracias maestro, bendiciones, no de qué, Adriana Palma, dígame cómo lo hago, cómo haces que el ritual del zapato, más adelante les mostraré cómo hacer uno, no agresivo, verdad, ok, aquí más, está por aquí, Erika Delgado, buenas tardes, qué alegría, hoy llegué a la hora que empezó, bendiciones, pues, qué bien, Erika Delgado, me alegra que estés aquí con nosotros, Celé 07, maestro, los amuletos de acero quirúrgicos sirven, si uno, por ejemplo, tiene la mano de Fátima de acero quirúrgico y no de plata, funciona igual, sí, acordémonos, Celé 07, que muchos amuletos, no importa el material por el cual estén hechos, con el cual estén hechos, ok, no obstante, si hay otros amuletos o talismanes que necesariamente deben de ser de materiales en específico, en este caso, la mano de Hamza, de Fátima, puede ser de material que tú mencionas, de acero quirúrgico, de acero inoxidable, de madera, inclusive hasta de porcelana, hay manos de Fátima, de porcelana, que sirven para proteger nuestra casa, por así decirlo, entonces, sin ningún problema, Erika Delgado, en este amuleto, en esta mano de Fátima, no hay ningún problema. Marta Morales, buenas tardes, saludos, disculpen, la esencia de dinero, ven a mí, cuánto tiempo se puede estar colocando, acuérdense que con las esencias no hay ningún problema, yo se les he dicho que cuando yo salgo a la calle y elijo alguna de mis piedras, o más bien ella me elige para que la, para que esté conmigo ese día, le junto mis esencias que me agradan, es el asunto, igual yo me puedo untar, nada más que no hay que exagerar, Marta Morales, ¿ok? Todo es un equilibrio, entonces, ni más ni menos, una gotita, dos gotitas, hasta ahí. La puedes usar diario, sin ningún problema. Eric Luna, sirve para dominar, así es, no en todos los casos, hay que aclararlo. Jennifer Belén, ¿qué debo hacer para quitar desbloqueo del corazón? Eh, bien, fíjense que voy a tener que hacer un ritual, no tengo un ritual así en específico respecto a esto, Jennifer Belén, y lo voy a anotar, pero lo que, por el momento lo que yo te sugeriría es este, el baño y el ritual para romper brujería, eh, pues precisamente estos trabajos de brujería, eh, provocan esos bloqueos, y a los ojos de los hombres, vamos, esto subliminalmente hablando, no eres atractiva, no agradas, de eso se encargan los trabajos de brujería, para que la persona no tenga el amor, no encuentre el amor. Hace este baño, y el ritual para romper brujería, y el ritual abre caminos. Acuérdense que este ritual abre caminos, con la mano poderosa, va acá, por así decirlo, de alguna forma, todos los sentidos, todos los rubros, por eso tiene color rojo, tiene color azul, color amarillo, son siete potencias, siete colores, por eso es tan poderoso, ok, pero aún así anoto para hacer ese ritual, en específico, para desbloquear corazón, todavía no quiere pintar esto, bueno, voy a agarrar otra, ok, ya lo anoté, Jennifer Benen, sugiero que hagas lo que te mencioné, ya más adelante vamos a ver el ritual en específico. Yo creo que para el día del amor y la amistad, ¿no? Viene la colisión, entonces, lo haré. Bueno, aquí continúa Marisa Gómez, ¿por qué pasó esto? En mi parecer, la persona estaba con mucha angustia, son de esas personas que guardan todo y no dicen nada, eso comentaba Marisa Gómez, que estaba realizando una limpia con huevo, y al momento de llegar en el pecho, se le olvidó la oración, el rezo, ok, entonces continúa y dice, ¿por qué pasó esto? me dice Marisa Gómez, en mi parecer la persona estaba con mucha angustia, son de esas personas que guardan todo y no dicen nada, se quedan con una presión en el pecho y un nudo en la garganta, ¿puede ser esto? Por supuesto lo mencioné, esto se traduce Marisa Gómez a carga de energía negativa, ok, lo dije cuando empezó tu experiencia Marisa Gómez, te lo comenté, es eso o igual la persona puede traer brujería, ok, o reitero, esa carga enorme de energías negativas, todo esto, fíjense cómo hay una transformación de guardarnos las cosas, ok, la tristeza, no lloramos, el coraje, y se va como haciendo una olla express, y esto puede llegar, bueno primero se transforma esto a energía negativa, esa energía negativa como no sale regularmente, se va acumulando y entonces en muchas de las ocasiones su forma de salir es por medio desafortunadamente de enfermedad, por eso ayer les comentaba que desafortunadamente el cáncer muchas veces se llega a disparar o sale a la luz por estados anímicos negativos, por supuesto que tiene que ver el estado anímico, una persona que es alegre, y nosotros les sugerí que de vez en cuando que no les contaran un chiste o no estuvieran platicando, que hicieran la mueca así de sonreír, inmediatamente al hacer esto, el cerebro no, aunque no me lo crean, recibe la señal de que estás contento, alegre, esas energías positivas ayudan demasiado, y se dice está comprobado que aquella persona que ríe demasía, que es alegre, contenta, difícilmente envejece, y le ayudan muchas cuestiones, entonces Marisa Gómez por eso pasa, llega a bloquear precisamente esas energías negativas ya transformadas por estos estados anímicos, y nos llega a afectar a los que limpiamos, y por eso nos llegan a olvidar cómo limpiar inclusive, o la oración, habría que ver cómo salir a limpiar de esta persona, ¿no? Bien. Gárgola, saludos comunidad esotérica, ¿cómo estás Gárgola? Bienvenido a este directo, Jennifer Gómez Espinosa, maestro ¿es bueno poner un vaso de agua debajo de mi cama? Sí, yo tengo un ritual donde menciono esto precisamente, lo que hace el agua en este caso, tiene que llevar una oración, repito, es encapsular aquella energía negativa que nos anda rondando al momento que dormimos, o que estamos postrados en dicha cama, si ayuda. Este es mi canal, este Jennifer, ese ritual. Bien, sigamos. Me dice licenciada Heredia Guadalupe, yo lo llegué a hacer con el nombre de un novio, escribía su nombre en el papel con lápiz o tinta roja, tres veces, y le untaba esencia de Benamí, y créame que sí funcionaba. Repito, en efecto, si funciona eso, pues todos los rituales funcionan, la cuestión aquí es hacerlos con convicción, ¿ok? Y repito, ese ritual es dual, tanto es algo benigno como maligno también, lo mencioné, ¿no? Si se hace nada más para que esté contigo, o sea, para llamarlo, sin someterlo, es decir, para que vaya en contra de su voluntad, es válido. Hay muchos rituales de amor así, ¿ok? Desafortunadamente, si hay unos que dañan, ya les dije como qué tipo, ¿no? Entonces, sí genera karma negativo, ¿ok? Liz Martínez, ¿cómo me protejo de la envidia? Tengo este, bastantes rituales, bastantes videos donde muestro oraciones o lociones, inclusive tengo una loción para la envidia, amuletos, y uno que es muy efectivo, Liz Martínez, es el ojo turco, rojo, te sugiro rojo, en la muñeca izquierda de tu mano, esa ayuda mucho para alejar la envidia, créemelo, o también está, digo, está la loción, aparte de que es un aroma muy agradable, aleja esa energía causada, esa energía negativa causada por dicha envidia, ¿ok? Está ahí en mi canal. Tengo una lista de producción precisamente, en donde muestro oraciones inclusive, rituales y lociones para la envidia, en contra de la envidia. Bien, sigamos, aquí Esther ya puso el vaso de agua para llamar a una persona, ese ritual también es muy eficaz, créamelo, y también se lo menciono ahí, tienes que llamarlo tres veces al día, se levanta el plato, se coloca la fotografía de la persona en cuestión, el vaso con agua, encima, un vaso arriba que tape bien la boca del vaso, se levanta y se dice una frase, ¿ok? Es igual es para que te llame, ¿ok? Para llamarla, se acuerde de ti, te hable y hay un acercamiento. Bien, Isabel Lucía, hoy fui a comprar las esencias para hacer hoy la limpia de mi casa, y en los minutos que estuve ahí llegaron tres personas pidiendo elementos e instrucciones para hacer trabajos negros y amarres. Pues sí, amigos, acuérdense que, miren, los amarres, hijo, tienen una demanda enorme, enorme, grandísima, cosa que yo no veo correcta, ¿verdad? Yo no personal, porque sé las consecuencias. Yo no me dedico a hacer amarres, y sé cómo hacerlos, pero porque yo sé lo que esto acarrea, y a mí también me generaría karma negativo. Ya lo dije en un principio, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra a la pata. Todos los que se vean involucrados en el amarres salen perjudicados. Y he visto tantas cosas, no, 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 por eso repito, no se dejen engañar en el sentido de cuando una persona haya hecho un amarre y que los vean, ah, mira, siempre están juntos, muy felices, no, esas son las puras apariencias. No sabemos qué hay detrás de bambalinas, qué hay detrás. Yo lo sé, amigos, por eso los digo. Y otra vez les regalé una experiencia donde, y son varias, ¿eh? En Facebook ponía una pareja, una mujer, que supuestamente amaba, supuestamente llevaba muy bien, y estas y amarres, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que siempre juntos, y o sea, y hasta imagínense corazones, y tú veías las fotografías en esta red social, y hasta envidiabas, ¿no? Decías, ah, yo quisiera tener una relación así tan hermosa, ¿no? Tan llena de amor, con tanto obsequio, tanto beso. No, amigos, ¿qué les cuento? Atrás de bambalinas. Era un infierno esa relación. Peleaban, llegaban a los golpes, inclusive llegaron a perder. Imagínense nada más, es algo ya muy fuerte, ¿eh? A un niño, a un bebé. Imagínense nada más. Yo sé lo que les digo. Entonces, a ver, ¿y por qué ponerlo ahí en las redes? Viven de apariencias. ¿A quién le quieren agradar? ¿A quién le mienten? A nosotros no nos mienten, se mienten a ellos mismos. Entonces, sí, en efecto, como dice Abel Lucía, hay gente que se dedica a hacer amares, trabajos negros, ¿sí? En este mundo siempre va a haber oscuro y blanco, blanco y negro, siempre, siempre. Pero bueno, repito, hay que respetar, ¿verdad? Lo que hagan las demás personas, ellos sabrán, y también marcar un límite, ¿verdad? No te metas conmigo, yo respeto, pero no te metas conmigo. Y en todo caso, acordemos, hay que protegernos, siempre andar protegidos. Juan del Amor, hola, muy buenas, Roberto, fuerte abrazo, gracias, Juan del Amor, que amable eres. Gloria García, maestro, sobre los rituales de atracción, si quiero atraer a una persona, pero no tengo contacto físico, ¿puedo hacer un ritual para que se sienta interés, hablar por mensajes y después tener un encuentro? Sí, pues por eso está este, que el ritual que acaba de pegar este Erick Lómano Salés, de llamarlo, ¿ok? Es muy eficaz, y ya como tú dices, atraes, lo llamas, por así decirlo, empieza a dialogar, ya lo invitas a salir, y se da la relación. Aquí es Erick también ya, gracias Erick, eres muy amable. Invito a que suscriban al canal de Erick, nada más le dan click ahí a su nombre, él sabe mucho de todo esto, ¿eh? Ya pegó a Erick el enlace del ritual del vaso de agua bajo la cama, que ahorita me preguntaban, que sí es muy bueno, muy poderoso este ritual. Erick Adelgado, maestro, una pregunta, por favor. Cuando se hace un pacto de sangre, aunque uno se odie, no se puede alejar, no, no, los pactos son los pactos, el amarre es el amarre, como lo acabo de mencionar, están juntos, y como tú dices, se odiarán, estarán discutiendo diario, pero no se pueden separar, ya no, a menos que este ya caduque. En caso de pacto, habrá que ver qué pacto se hizo, sobre qué, y por lo que mencionas, se utilizó sangre. Entonces, difícilmente, este pacto se logre romper. Y ya yo siempre mencione este famoso pacto de hierro de Bob Dilan, que hizo, ¿no? Donde ya se le ve agotado, cansado, y no puede romperlo. Entonces, no se pueden alejar. Cuando se hace bien el pacto, ¿verdad? Edith Pérez, dice, no se olvide dejar su me gusta, gracias por sus me gustan, en verdad lo aprecio. Sonia Rodríguez, salud, maestro, y fuertes abrazos, y lluvia de bendiciones, gracias, este, Sonia Rodríguez, que amable eres. Jennifer Gómez, Espinosa, ah, bueno, que agradece a Eric, CL07, maestro, dicen que la esencia reina de la noche, es como la del pachuli, pero para mujer, es verdad, sí, en efecto, recordemos que hay ciertas esencias que ya están compuestas, por otras, vamos a decirlo así, como la del dinero, ese contiene esencia de miel, esencia de lavanda, y otras más, entonces se componen, y por eso se llama del dinero. Vamos, utiliza todas las esencias que de alguna forma tengan que ver con lo económico. Entonces, en este caso, así sucede con la pachuli, con, bueno, pachuli no como con esa que mencionas, hay muchas, está, por ejemplo, también me acaban de mencionar de Benamí, la esencia de Benamí está compuesta, por ejemplo, de esencias de rosas, ok, esencia de jazmín, es decir, vuelvo a repetir, todas las esencias que van encaminadas para el amor, es una mezcla, ok, bien, sigamos, gárgola, además, la persona embrujada no puede vivir sanamente, ni con él mismo, ni con otra persona, piensen antes de enviar sus alaciones. Pues sí, eso es claro, lógico, pero no obstante, muchas personas, miren, y se los regaló una experiencia, a pesar de que saben las consecuencias, ok, tienen tanto odio que no les interesa, en serio, es tanto el odio, el rencor, que lo hacen, a mí me han, acuérdense, me han querido llegar a contratar para muchos tipos de trabajos, quiero que lo destruya, no me interesa, así me lo dijeron, no me interesa cuánto me cobre, pero quiero verlo destruido, a él y a sus hijos, imagínense nada más, hay tantas cosas, en verdad, si ustedes pudieran ver que yo tengo que tener, guardar una ética, ¿verdad? Y no estar divulgando, ¿verdad? Y que nunca lo he hecho los nombres, les regalo esa experiencia, sí, y ustedes no saben quiénes son, ¿verdad? Las peticiones que me llegan a hacer, dicen, bueno, esto es maquiavélico, ¿cómo es posible? Y repito, no les interesa, entonces yo lo que les he llegado así, como lo que yo les comento, oye, ¿sabes lo que estás pidiendo? Esto te genera un karma, pero enorme, no me interesa, yo no quiero que esta persona progrese, la quiero ver destruida, así, entonces, les digo, ¿sabes qué? Yo no hago este tipo de trabajos, habrá quien sí, yo no, y sí hay personas que los hacen, sí los hay. Juan del Amor, practicar deportes de arte marcial, como boxeo, etcétera, ¿qué tan efectivos son para activar nuestro Kundalini? Y en espiritualidad, ¿qué consecuencias negativas puede traer practicarlo? Ok, claro, hay una gran diferencia, Juan del Amor, ¿verdad? Entre el boxeo y el arte marcial, yo creo que es indudable, ¿verdad? Aunque los dos sean de alguna forma deportes de contacto, es claro que el arte marcial es muy, va, más, va, vamos, enfocada cierta parte a la espiritualidad, a la disciplina, bueno, todos tenemos disciplina, ¿verdad? Todos los deportes, pero vamos a la espiritualidad, ¿bien? la filosofía que envuelve las artes marciales, ¿ok? Entonces, por lo tanto, yo creo que nada más ciertas prácticas como el arte marcial, vamos, para ya ser concretos, esa sí podría ir de la mano con lo que tú mencionas. Las consecuencias, lógicamente, en el caso del boxeo, inclusive también de las artes marciales, sí puede generar algo de energía negativa, porque se llega a emplear la agresividad. En el caso de las artes marciales, llega a haber un equilibrio, y como bien se sabe, se dice, yo estudié artes marciales, estudié Kung Fu, ¿ok? Se dice, ese es arte marcial precisamente para no pelear. Yo de niño no llegaba a entender, soy franco, ¿eh? Tendría como nueve años, ocho años, cuando empecé a estudiar esta arte marcial, yo no entendía esa filosofía de se pegar para no pelear. Ya después, si se los voy a regalar mi experiencia, con el tiempo lo aprendí, y les voy a regalar esa experiencia que a mí me marcó mucho de niño. Rápido se los regalo, que va de acuerdo a esto, ¿no? Lo que está preguntando Juan del Amor. Cuando era niño, acuérdense que yo era muy abusado, o sea, por bullying, por mi color de piel, me molestaban demasiado. Mis padres optaron por precisamente meterme a estudiar artes marciales. En su ignorancia, mis padres pensaban, yo creo que para defenderme, bien, pero yo creo que hicieron bien. La verdad es que sí. Porque en esta arte marcial me enseñaron precisamente lo que les acabo de mencionar, a no pelear, que no comprendí, hasta que viví una experiencia. Y es la siguiente. Yo estaba en la primaria entonces, y nos tocaba vender en la cooperativa. A mí yo me recuerdo que me tocó vender chicharrones, ¿no? En bolsa. Y había otro, había otro niño que igual estaba vendiendo ciertas cosas, ¿no? Y me empezó a molestar, a molestar y a molestar. Yo ya estaba estudiando esto, ya llevaba tiempo. Entonces, se me acercó, me seguía molestando, y agarré y lo patié. Le di una patada reversible, muy fuerte, amigos, fuertísima. Le di en el pecho. Y sentí, créame, cómo le sumí el pecho con el pie. Cuando hice esto, vi el rostro del niño cómo le cambió, se puso todo blanco, pues le saqué el aire, imagínense. Fue un golpe muy fuerte. Se puso blanco, así todos los labios, tomó sus dulces y se sentó. Eso a mí me marcó. Me marcó mucho. Me sentí mal en ese momento. Entonces, ahí comprendí que lo que debía haber hecho era ignorar, porque yo sabía que es el conocimiento que tenía y debía haberme retirado. Cuando uno tiene esa seguridad, no le presta atención a los insultos. Sí, uno ya interviene, ¿verdad? Cuando ve una agresión física, cuando llevas en peligro tu integridad. Pero mientras, te debes de retirar, porque yo soy seguro de que puedo pegarle o le puedo ganar, porque tengo un conocimiento, pero ahí estoy abusando. Por eso, precisamente, es que las artes marciales o cualquier tipo de deporte de contacto, gracias Nancy Miriam por tu donativo, eres muy amable, está considerado como arma blanca. Entonces, ahí entendí, fíjense, entendí realmente, que uno estudiaba ese tipo de disciplinas, pues para no pelear, para evitar, precisamente, llegar a los golpes. Bien, les regalé esta, ¿no? Entonces, veo que ciertos deportes, Juan del Amor, ¿no? No todos de contacto. Gárgola, buenas noches, ¿cómo estás? Gárgola, Scarlett, buenas tardes, que tenga una bonita tarde a cada uno de ustedes. Roberto, gracias por el directo de hoy. Gracias a ti, Scarlett. Liz Martínez, gracias, ¿no? ¿De qué? Concepción, Jacome García, aquí estoy, maestro, ya le di manita arriba. Gracias, Concepción. Gloria García, maestro, en el cuarto o lugar donde hacemos nuestros rituales, debe haber un orden en ese cuarto. En el cuarto donde hago mis rituales, está un poco desordenado, afecta en algo a los rituales. Sí, Gloria García, perdón, sí, Gloria García, de hecho, el ser desordenados nos causa este problemas, bloqueos en todo ámbito, ¿ok? De hecho, a ver si después subo un, pues vamos a una guía, porque de acuerdo a lo que en nuestra casa está desordenado, habla mucho de nuestro, de nuestra persona, en que estamos mal anímicamente hablando. Entonces, sí, todo de alguna forma en nuestra casa debe estar en armonía, principalmente a las personas, y por consecuencia, los muebles, nuestra ropa, cada cosa en su lugar. El desorden atrae energías negativas. Por eso está esta disciplina, por así decirlo, es arte del Feng Shui, que también está un video en mi canal, en donde hablo sobre el Feng Shui, de qué es, para qué sirve. Y esto va en muchas relaciones, ¿verdad? Para que las energías estén equilibradas, ¿verdad? Y nos causa esa atmósfera apacible, buena, para que nos podamos desarrollar correctamente y estemos en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Con todo nuestro entorno. Entonces, sí afecta Loya García, por supuesto. De hecho, acuérdense, aquí no le pasa, cuando uno ve un lugar desordenado, o sea, casa te entra depresión y estás deprimido, al hacer los rituales, se bloquea, causa bloqueos. Bien, Mayrin, Purple Light, también puede ser con el papelito, con su nombre en el zapato, son los mismos síntomas, sí. Este, puede ser el nombre completo nada más con papel, pero es más efectivo con la fotografía. Pero no obstante, repito, sí se puede ser con el papel, nombre completo, fecha de nacimiento. Se le debe untar ciertas oraciones, ciertas esencias, ciertas oraciones, ok, y adelante. Después les mostraré uno cómo hacerlo. Yaleni Mejía, denle like, gracias. José Luis Guerrero Salas, aquí estamos siguiéndolo, gracias. ¿Quién más está por aquí? Mi licenciada Heredia, me llegó a comentar mi novio que en efecto, a cada instante, aquí regla su experiencia, licenciada Heredia, muchas gracias, Heredia, por regalar tu experiencia respecto a este tema, ¿no? De la fotografía en el zapato, veamos, aquí nos han regalado una experiencia. Me llegó a comentar mi novio que en efecto, a cada instante estaba pensando en mí. Me veía en cada momento del día. Al principio todo bien, pero al final peleamos mucho y terminamos. Bueno, aquí hay una experiencia, ¿verdad? Y pues para que vean que en efecto funciona, pero cuando las cosas no son, mejor dicho aquí, las personas no son para ti, mejor dejarlas ir. Yo sé y comprendo, amigos, porque yo he tenido esas experiencias, que una experiencia decepcionante de amor es dolorosa, duele mucho, duele. Y uno no encuentra consuelo por ningún lado. Y muchas veces el error que cometemos es estar platicando con todas las personas que están a nuestro lado. Y no, hay que verificar con quién nos intimamos, a quién contamos nuestras penas o la situación que estamos pasando en esos momentos. Y lo vuelvo a repetir, el tiempo, el tiempo es el que saca a esa persona que está pasando por ese duelo. Solamente el tiempo. Hay que saber cómo vivir en ese duelo. Y me refiero cuando hay una pérdida, porque por lo regular, en la cuestión del amor, este ritual se hace cuando lleva una ruptura. Y queremos traer de nuevo a esa persona. El tiempo es el que se encarga de ese duelo. Y en ese tiempo no hay que cometer locuras. Y ya les regalé el cuento de las emociones, ¿no? Que pasa el barco primero de la riqueza, después de la vanidad, ¿verdad? Después del dinero. Bueno, riqueza, vanidad y tristeza. Tres barcos muy fundamentales. Que el amor quiere que los salve esos tres barcos. Y no. Solamente el tiempo, el barco del tiempo, es el que salva a ese amor que ha sufrido una pérdida. Y me dice Juan del Amor, es cierto que el 1444 es muy negativo. Escuché eso, lo veo casi siempre, además de otras series de números. Ok, bueno, aquí habría que examinarlo. Juan del Amor, qué cantidad me da sumarlos, ¿no? Serían 5, 9, 10, 11, 12, 13. 13, no, fíjate que yo no creo que sea de mala suerte, ¿eh? Si sumo 1 y 3, 4 y el 4 es muy cabalístico, en el mundo esotérico. Recordemos que el cuadrado, precisamente, es para traer cosas materiales. Yo no lo veo negativo, Juan del Amor. Acuérdense, siempre hay que sumar, hay que jugar con los números, por así decirlo. Ahí tengo mis videos de numerología, ¿bien? Para que los vean. Inclusive, acuérdense que tengo del 0, del 1 al 0, vamos, o del 0 al 9. Evito a que lo vean. Bien, Yaleni Mejía, gracias por pedir el like. Francisco Hernández Santiago. Maestro Roberto, mi pregunta es, yo estoy haciendo velación a mi ex con la imagen de San Antonio. Primero, mis veladoras se ponían negras de la mitad para arriba, pero ahora ya salen completamente limpias. Bien, Francisco, como siempre lo he mencionado, es un buen agurio. Por lo regular, muchas veces, este, las velas, las frascos de las veladoras, primero limpian el ser, etéreo, ¿ok? Y todo, toda energía negativa que hay alrededor. Por eso, es que los primeros frascos salen negros. Inclusive, en un principio pueden llegar totalmente negros, salen. Y se va degradando, conforme las veladoras, hasta que llega a estar totalmente limpia. A veces se da, y a veces no, debo de aclararlo, que queden totalmente limpios los frascos. Y no necesariamente porque queden con paño negro los últimos, quiere decir que no se vaya a dar la plegaria. No, porque esa es una de las funciones que tienen los rituales, y específicamente las veladoras que se utilizan, los frascos, que limpien el ser, etéreo, para que se den las cosas. En este caso, me indica que se va a cumplir la plegaria, lo que estás pidiendo. ¿Ok, Francisco? Bien, y te invito a que veas mi, este video, la verdad, me gusta mucho, que recopilé todos los directos que hice, porque tuve que dividirlo en partes, los directos donde hablé de cada aspecto, vamos, del lenguaje de la veladora, respecto a la acera, el pavilo, la flama, el vaso, en fin, los, o sea, corté de esos directos, están ahí todos los completos, y los junté todos en un solo que se llama el lenguaje de las veladoras. Y ahí vienen todos esos aspectos. Es muy bueno, muy informativo, muy completo. Te invito a que veas ese video, Francisco, el lenguaje de las veladoras. Mr. Robot, tengo una gran inquietud. Hace dos días soñé a una rata negra que se comía una cucaracha. Ok, Mr. Robot, pues bien, sabemos que las ratas, hasta cierto punto, no son de tan buen augurio, pero aquí no veo, por ejemplo, que te esté atacando, o que eran demasiadas. Por lo tanto, lo que me podría indicar nada más, no bueno, y también no me mencionas, si eso te causaba asco, miedo, temor, qué sé yo, a ver si me puedes mencionar esto, ¿no? También tengo un video donde hablo sobre las ratas, Mr. Robot, te invito a que lo veas. Y de acuerdo ya a tu sueño, ahí podrás ver. Maestro, buenas tardes, ya presente en este gran tema. Gracias, Mr. Robot. Mónica Escárcega. Hola, maestro, buenas tardes. Necesito de su ayuda. ¿Me podría decir cómo le puedo bajar el mal carácter a mi hijo de 11 años? De ratos es muy obediente y de repente se me pone rebelde. Ok, Mónica Escárcega. Sabemos que esta edad, pues es la adolescencia, ¿verdad? Pues es muy difícil. Yo tengo hijos y he experimentado, estoy experimentando, de hecho, este tipo de situaciones. Bien, lo que te sugiero que hagas es endulzarlo. No le va a hacer daño a este endulzamiento y tú vas a dar cuenta cuando le das la oración. Es para que él esté calmado. Ok, empieza la serie cuando veas, como tú bien mencionas, cuando veas que esté tranquilo, es decir, hay que ser asertivo, siempre lo he dicho. Buscar la forma, el lugar y el momento adecuado para acercarte a hablar con él. Debes endulzarlo, bien, y hablar con él. Siempre he sugerido que cuando vayamos a hablar con nuestros hijos hay que ponernos a su altura y a su altura me refiero, no mentalmente, sino de estatura. Si él está alto o más bajo que tú, no importa, deben de estar a la misma altura. Bien, es una sugerencia. Y todos se los comento por las pláticas que yo he tenido con psicólogos y psiquiatras, terapeutas, ok, bien. Y ya lo estás endulzando y ves que está tranquilo y eres asertiva. Repito, buscas el lugar, el momento y la forma adecuada. Está tranquilo, te acercas y te sientas a hablar con él, sentados, repito, para que sean a la misma altura. A veces, por ejemplo, yo con niños más pequeños me tengo que hincar, ¿no? Repito, para ser a la altura. Y antes, Mónica Escárcega, de decirle cualquier cosa, antes ponle que lo amas. Dile así. Hijo, o como le llames, yo te amo demasiado. No tienes idea de cuánto te amo. Esa actitud que tomas de vez en cuando me lastima, me duele. Y eso también, esa actitud también te puede llegar a perjudicar a ti. No habrá forma de que puedas empezar a modificarla. O dime, ¿qué te molesta? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Entonces, ¿qué sucede? Con eso, que para ser así, yo lo sé, pero muchas no lo llevamos a cabo, porque lo que inmediatamente hacemos es empezar a sacar, a relucir esa actitud negativa que está teniendo, ese error que cometió. Y si no, y si lo decimos así, piensa el niño, el hijo, que estamos atacando, por así decirlo, a la persona, a él, y no a la actitud. Por eso debes ser muy clara. Esa actitud que estás teniendo, estás tomando, me lastima, no es apropiada, ni para ti, ni para mí, porque te puede traer consecuencias negativas para con la sociedad con la que te desenvuelves, en la escuela, con tus amigos, y si continúas así, pues más adelante hasta con el trabajo. Cachetada con guante blanco, y además no dudo que tú lo ames, tan es así que por eso pide sugerencia, pero a veces, repito, no somos asertivos, o no sabemos la forma de cómo llegarle a los hijos. Y recordemos a mí, Mónica Escarcega, y se los digo a todos, que en lo personal, igual por mi experiencia, experiencia propia, y igual por todo lo que he leído, y pláticas que he tenido, y demás, he llegado a la conclusión que creo que no hay mejor forma de educar a un hijo que con el ejemplo. Bien, entonces, endulzalo y habla con él. Abrázalo espontáneamente y dile cuánto lo amas. Yo sé que igual te va a quitar la mano, estar en esa edad. Pero por eso hay que ser asertivos. Y créeme que él, al ver esa actitud de parte tuya, empieza a modificar. Y con este endulzamiento, imagínate, él va a estar tranquilo, y también hay que comprenderlos, porque acuérdémonos que nosotros también pasamos por ahí, y como estábamos, otros más, otros menos, pero a final de cuentas, es inevitable vivir ese, vamos, esa transformación, esa metamorfosis de niño a adolescente. Empiezan a crecer los huesos, empezamos a ver cambios en nuestro físico. Estamos creciendo, y nos causa cierta molestia. Por eso se llama adolescencia de dolor. Bien, bueno. Pati Tamayo, bendiciones, maestro. ¿Cómo estás, Pati? Y eleni Mejía, den el like, gracias. Ita Rodríguez Sausillo. Buenas tardes, Roberto. Quisiera saber si mi cuñada me estará haciendo algo, porque cuando la veo y oigo su voz, siento mucha angustia y coraje, y como desespero. Ok, este, mira, una de las formas, y fíjense que voy a subir un video, bueno, yo creo que voy a hacer un directo, donde les mostraré varios tips, por así decirlo, varias formas para detectar si alguien nos está embrujando. ¿Qué les parece, no? Déjenme anoto. Ya tengo varios videos. Ok, y de hecho, este Ita Rodríguez, este Eric López, les pegó el enlace de un video que tiene como nombre, ¿Cómo saber si me están embrujando? Aparte de que eso que sientes, hay otros síntomas, más. Ok, déjame anoto. Hace la limpia con huevo Ita, es una de las formas rápidas, inclusive hoy te la puedes hacer, no a la madrugada, pero hoy en el transcurso de la noche, puedes hacerte la limpia. Bien, a conciencia, con dos huevos, eres adulto, entonces son dos huevos, a conciencia, y si hay brujería, se va a revelar en la limpia, la imagen de la persona que está haciendo el trabajo. Bien, es probable, no lo descarto, pero fíjate que muchas veces cuando hacen trabajos de brujería, difícilmente hacen eso, porque ve, tú ya estás identificando, y cuando alguien hace un daño, lo que evita precisamente, es que no la identifiquen, la persona. Siempre hay descuidos, ¿verdad? Por eso es que no se da cuenta, pero hace la limpia con huevo Ita, y a ver si en esta semana hablo sobre esto precisamente. Gloria García, maestro, si tenemos un familiar que durante años nos ha robado y a nuestras espaldas habla mal de nosotros, lo mejor es alejarse y mantener distancia, ¿usted qué haría en mi situación? Ok, sí, yo me alejaría, yo me he alejado de muchas personas. Acordémonos que hay veces, Gloria García, que tenemos que vivir este tipo de situaciones para darnos cuenta, y a veces son los, el precio que debemos de pagar, y a veces yo digo, bueno, si eso me costó, por ejemplo, si alguien le presté dinero, pues así decirlo, y no me lo pagó, y eso fue el costo que tuve que pagar para que esa persona ya no estuviera a mi lado, adelante. Adelante, lo mejor en estos casos, mira, también hay que, a veces hay que enfrentar, ¿no? Pero eso se debe hacer cuando es en el momento, cuando es infraganti. Ahorita, yo, en los personajes que subieron, ya no tiene caso porque generarías discusiones, en fin, a menos que tuvieras las pruebas, y entonces ir a denunciarlo, y eso es un desgaste. Ya lo que pasó, pasó, lo que hacía, sí, te entiendo, y muchos no están de acuerdo conmigo, oye, me costó mi trabajo y demás, pero siempre hay que ser fríos de la cabeza y decir, bueno, si realmente esto lo llevo a la corte o a las instancias debidas, legales, realmente valdrá la pena y me pagará como, o sea, en fin, lo mejor, sí, como tú mencionas, es alejarte, alejarte totalmente. Por algo pasan esas cosas, repito, para detectar qué personas no deben de estar a nuestro lado, ¿no? Mejor alejarse, mantener su distancia, y esa persona, pues, ya pagará su karma, ¿no? Porque lo que va a pagar, lo va a pagar, ¿eh? Y acuérdense, acordémonos que a veces no solamente con dinero, ¿eh? Y por eso la otra vez les decía también, que mucha gente dice, este, bueno, yo he obrado bien en mi vida, he ayudado a mucha gente y demás, y yo no veo ningún beneficio. Y, pues, ¿cómo sabes? Es probable que igual, igual no te está llegando dinero como lo que tú esperabas, pero te está llegando salud, está con salud tu familia, ¿cómo sabes que a lo mejor te ibas a tener cierta enfermedad, y no, ya no la tuviste, te está dando salud, por eso es buenas obras que has hecho, ¿ok? Yo por eso también le atribuyo mucho, amigos, les regalo esta experiencia, como les he comentado, el que yo no haya fallecido, las veces que estuve al borde de la muerte, por las buenas obras que llegué a cometer en mi vida, porque honestamente, lo que yo llegué a padecer, si era para que hubiera muerto, ¿eh? Entonces, yo aquí digo, gracias, ¿no? Gracias Dios, porque igual me está remunerando de esa forma, en salud. Entonces, aléjate, Gloria García. Estefanía Gil, buenas noches, maestro, sé que me domaron con una foto, bueno, te dominaron con una foto. Ok, Estefanía, pues, hay que, este, romper ese trabajo, tengo un ritual para romper el dominador. Jorge M. Blanco, saludos, don Roberto, desde República Dominicana, un fuerte abrazo y muchas bendiciones a esta República Dominicana, muchas bendiciones para ti, tus familias y todos los seguidores, gracias, que amable eres. Yanira Díaz de León, mi ex marido lo embrujaron desde hace 16 años, y está acabado, no tiene prosperidad, y la mujer solo le saca dinero. A él, ya le dijeron que está embrujado, pero no hizo nunca nada por curarse. Bueno, es que, repito, hay mucha gente que es escéptica, y a pesar de que luego ve, ¿no? Y aquí no podemos hacer nada prácticamente, amigos. La persona por sí sola se debe dar cuenta y tener esa fuerza de voluntad. Yo les he regalado también muchas experiencias, perdón, respecto a esto, en donde personas que no creían, ya cuando vieron, pues, sí recapacitaron, y otras también. Entonces, bueno, aquí lo que podría pasar, Yanira, es que alguien cercano a él hiciera el trabajo como aquí me lo preguntaron, ¿no? Para ayudarle un poco, hay un ritual que tengo ahí que es para, precisamente, limpiar a una persona a distancia y protegerla. Bien. Alvin, Jackie, Tori, Martínez, saludos, ¿cómo estás, Alvin? Monique, es guerra, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Monique? Mr. Robot, yo la espantaba, ok, y salía corriendo la rata, aquí, continúa con su sueño. Yo la espantaba y salía corriendo la rata, era horrible, incluso deforme, enseguida una serpiente verde en la puerta, ¿qué significa esto? Me desagradico su respuesta. Bien, Mr. Robot, pues, aquí me indica, precisamente, que, pues, con las personas que te rodeas, no son muchas, pero en específico son como dos o tres, que en efecto no les caes, pero para nada bien, y te quieren ver muy mal, ok, dos personas o tres, en efecto, pero aquí lo bueno, por lo que me dices en tu sueño, es que las afrontas, o sea, las corres, pero sí, por lo que me dices aquí, de que es horrible, pues, eso habla, no precisamente que sea físico, esta persona que sea físicamente horrible, no, sino en su forma de ser, en el odio, que de alguna forma te tiene, ¿no? Entonces, debes, acuérdense, cuando hay este tipo de situaciones de ratas, serpientes, tener mucho cuidado con las personas que nos rodean, ya sea en el ámbito laboral, inclusive familiar, ok, vuelvo a repetir, no intimar de más, trae una protección, ok, y si identificas porque se llegan a de velar, la verdad es que sí, pues, tratate de alejar, ¿no? Ser astuto y no cortar de inmediato, porque pueden inclusive intuir algo, entonces, para que estén confiados nada más, este, poco a poco, hasta que nada más, pues, les des un saludo, pero hasta ahí, intimar, no, amigos, en serio, ¿eh? Ok, Jennifer Gómez Espinosa, maestro, el agua de rosas es buena para traer suerte y quitarme malas energías, gracias, un saludo, más, más enfocadas, Jennifer, el agua de rosas para el amor, ok, o para que tu ser esté tranquilo, tu ser etéreo, tu persona esté tranquila, para la suerte, hay otro tipo de elementos, ok, como la miel, ese atrae, también están las hierbas verdes, en fin, hay otro tipo de, te invito a que veas mis videos para la suerte, tengo varios, pero no, el agua de rosas no, si te va a ayudar, si te retiras energías negativas, pero suerte no tanto, es más, va enfocado para el amor, ok, Jennifer, Celeste M, buenas noches, señor Roberto, y a todos los del chat, gracias, y por cierto, Jennifer, tengo un baño muy poderoso para la suerte, y es muy refrescante, todos los baños son muy refrescantes, Antonio Flores, maestro, cuando alguien hace un amarre, algún tipo de magia, el karma para quién, es para el brujo, brujo, para quien lo manda a hacer, ya lo dije, es para ambos, tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, por eso les digo que mucho, lo que hacen mucho los brujos, es decir, tú no te preocupes, yo me estoy arreglando con él, y tú no vas a recibir karma negativo, yo absorbo todo, no es cierto, no es cierto, quien está pagando por hacer el trabajo, también va a tener su karma, se les llama, aquí en el mundo terrenal, como se dice, actores intelectuales, entonces, no, y recordemos algo, amigos, nosotros no vamos a poder engañar a nadie, no le mentimos a nadie, aunque esa persona diga, no, yo nunca mandé a hacer un trabajo de brujería, no, ella sabe que sí lo hizo, y siempre lo va a traer en su conciencia, siempre, por eso les digo, cuando uno miente, ¿a quién le mientes? No le mientes a las demás personas, te mientes a ti mismo, ok, entonces, sí, a las dos personas les llega el karma negativo, eh. Fernando Tinoco, saludos y bendiciones a todos, muy buenas tardes, gracias Fernando por estar aquí, gárgolas, a otro programa, gracias, don, no, gracias a ti por haber estado aquí, en verdad al aprecio. La huerta de Cristi, buenas noches maestro, mi esposo tuvo un sueño, en el que nosotros íbamos en un vehículo, yo manejaba, muy rápido, teníamos mucha prisa, ok, ya te continúo con tu sueño, porque se corta. Bien, me dice CL07, maestro, los granos, en la zona íntima, sin explicación médica, pueden ser síntomas por alguna amarre, sí, ayer lo mencioné, precisamente, CL07 con el agua de calzón, inclusive con, este, ciertos trabajos de amarres para el amor, ok, que vamos, sí, que sí va en efecto con, o del amarre, tanto para que estés con una persona, o para que no tengas, no puedas tener relaciones con otras personas, es decir, te cuartan tu desenvolvimiento sexual, lo dije ayer, te invito a que veas el de ayer, CL07, el de agua de calzón, que precisamente en la zona genital, llegan a aparecer este, granos, o inclusive llega a estar rojizo, y esto, como tú mencionas, sin explicación médica, es decir, ya fui con el médico, que siempre lo sugiero, cuando detectemos una situación así, y con el médico, y te dicen, no, estás bien, es probable que se haya un amarre por ahí, ok, un trabajo, de magia negra, para dañar en la cuestión sexual, ok. Yaleni Mejía, bendiciones, desde República Dominicana, un fuerte abrazo, Yaleni Mejía, hasta allá, desde República Dominicana, gracias por estar aquí. Brenda Itzel, Corona Ruesga, maestro, en verdad necesito de su ayuda, buenas noches, pues adelante, Brenda, expónme aquí, y cuál es tu problema, ahí está en mis manos, con mucho gusto te podré ayudar. Erick ya pegó el enlace de la rata, gracias Erick. Yanira Díaz de León, es increíble, como le veo de acabado, siempre anda mal vestido, y huele mal, aquí está Yanira está barriendo su experiencia, respecto a su expareja, que comenta que le hicieron brujería, bien, pero no hace nada por él, es una pena, su suegra actual trabaja con la Santa Muerte, pues sí Yanira, desafortunadamente, no sé si tú todavía quisieras ayudarlo, ¿no? Como lo mencioné, pues para que salga algo, ¿no? Pero esas personas pagarán también, si pasa así, como tú mencionas, Yanira. Jorge M. Blanco, buenas noches, hoy en la tarde, estaba sentado en mi cama, escuchando música, tuve una pequeña visión, donde se me veía en una iglesia predicando, pero antes, la había tenido dos veces más, ¿qué significa? Bien, Jorge M. Blanco, bueno, aquí indudablemente, me habla que tienes un don y es de clarividencia, ¿ok? Lo que yo te sugeriría, para afirmar o descartar, Jorge M. Blanco, que hicieras el ejercicio con las cartas Zener, pero en verdad, hazlo, y yo les doy toda la facilidad, porque si te vas a mi video, en la descripción está el enlace que te lleva a mi página web, y las puedes imprimir, tú mismo lo puedes hacer, haz este ejercicio, y veamos, que yo digo que si tienes clarividencia, qué tan desarrollado está, por lo tanto, tú puedes ver, ok, el futuro, puedes ver ciertos acontecimientos, que van a suceder, como tú me mencionas, visiones, como películas que pasan enfrente de tus ojos, y si haces este ejercicio de las cartas Zeneres con regularidad, lo desarrollarás aún más, y ya está en ti, si adquieres adquirir el compromiso de ayudar a más gente, ok, Jorge, pero esto es probable, que tengas clarividencia, un don, u otros dones, Patita Mayo, por favor amigos, denle me gusta, ok, gracias, Patita Mayo, Verónica Quintero, qué soñar con mi ex que regresa, conmigo, a qué se debe eso, ya tengo dos años de separada de él, es muy probable, Verónica Quintero, que él esté precisamente pensando en ti, piensa en ti, en demasía, y por eso es que estés soñando ahorita con él, esto es muy común, lo dije en un principio, ok, cuando una persona sueña, o sea, cuando todavía hay algo de amor, o hay una atracción muy fuerte, y uno está, piensa y piensa, por eso es que sueñas eso, y otra, también Verónica Quintero, puede ser que te esté trabajando de esta forma, del zapato con la fotografía, pero ya mencioné en el principio, cuáles son los otros síntomas que se llegan a presentar, aparte de que, como tú mencionas, nada más los sueños, no, hay otras cosas más, que piensa cada rato en él, ok, que tengas una necesidad extrema de irlo a buscar, entonces ya me dedicaría de un trabajo, bueno, ya más lo, maestro, hablando de fotos, cuando tenía 11 años, una señora me dijo que mi hermana mayor, puso una foto mía, bajo la pata de su cama, y era cierto, la encontré, la encontré ahí, eso causa algo, gracias, pues sí, llamarlo, no sé por qué tu hermana habrá hecho esto, no sé si tiene una mala relación, pero, bueno, no sé si qué más, qué es aquí, para, pero bueno, qué tiene que hacer en la pata de una cama, eso yo quisiera para algo de daño, entonces, a ver si me puedes mencionar, llama, pero, bueno, para ser así, ya nos, si se trata de un trabajo para dañar, no tendría por qué estar en la pata de una cama, igual para que retirarte el sueño, para que no descansaras correctamente, en serio, bien, la huerta de Christie, aquí continúa, dice, y el auto se convirtió en avión, aquí me está comentando la huerta de Christie, un sueño que tuvo, se se convertía en avión, y si llegábamos al sitio, a entregar un pedido, a tiempo, que será, maestro, gracias por su respuesta, ok, yo creo que aquí es la gran, el gran deseo, la huerta de Christie, de alguna forma de emprender un viaje, ok, y lo bueno aquí es que, bueno, en el entregar el pedido simboliza, hasta cierto punto, pues que se dé ese viaje, si tú, si realmente tú y tu esposo se comprometen la huerta de Christie, pues es muy probable que se dé ese viaje, ok, no está por demás, que lo crete, si es que es lo que desean, bien, Lenny Ayana, gracias, maestro, por el conocimiento que nos comparte, no, de que Ani Montes, buenas noches, maestro, saludos y bendiciones, interesantes sus temas, ya le di like, gracias Ani Montes, qué amable eres, Concepción Jacome García, me dice, siempre sueño que soy en un baño público, entra alguien, me quiero limpiar y siempre me ensucio la mano, y me da mucho coraje, y le pienso para pararme, ok, ya lo he dicho, esto de alguna forma, habla Concepción Jacome, de algunas actitudes que tuviste, o estás teniendo, que no son nada agradables, ok, que te causan de alguna forma vergüenza, puede ser en el pasado, o en el presente, y desafortunadamente, acuérdense que cuando uno llega a volverse, o a mezclarse con el excremento, pues indica de alguna forma, una situación económica algo precaria, de acuerdo a la cantidad de excremento, ya sea para algo positivo o negativo, pues me indicará qué tan grave va a ser este golpe en la economía, en este caso no es tanto, aún así cuida tus movimientos, ¿verdad?, crediticios, en fin, todo lo que tenga que ver con dinero, para que no te vaya a afectar significativamente, ok, pues ya repito, cuando vemos excremento nada más, y no lo tocamos, no nos vemos envuelto de él, si es que te llegue dinero, te va a llegar dinero a aquí, manos, ok, bien, a ver, Miguel Márquez, o Márquez, buenas tardes profesor, una pregunta, se puede comer la ofrenda, ya que uno decidió retirarla, por ejemplo, manzanas, pano, comida, etcétera, otra vez lo comenté, Miguel Márquez, si el alimento está en buen estado, pues sí recomiendo que lo coma, no estamos en épocas para desperdiciar, y lo bueno de las ofrendas, hasta cierto punto, es que van dirigidas a nuestros difuntos, ok, ya dudaría mucho en comerlo, si este altar, esta ofrenda, fuera pública, porque asisten, pues imagínate, ¿no?, ahí si pueden asistir otro tipo de espíritus, de personas que ni siquiera conocemos, ¿no?, o sea, no conocimos, mejor dicho, en vida, y no sabemos cómo la habrán llevado, no serán violentos, asesinos, etcétera, sí se puede comer, sin ningún problema, repito, eso es cuando es de nuestro altar, o sea, es decir, que conocemos a quién se la pusimos, y siempre y cuando, repito, los alimentos estén en buen estado, ok, Fernando Morales, amo a mi esposa, no quiero que se vaya, pues mira, no necesariamente para eso, se deben de hacer amarres, yo tengo varios rituales muy hermosos, muy bonitos, como el de la manzana, que les acabo de mostrar, para que el amor se refuerce, ok, esos rituales que yo muestro del amor, y si ponemos también de nuestra parte, en el sentido de la comunicación, eso es, este, fundamental, una de las cosas fundamentales para que una relación realmente se dé, ok, si lo, respito, si lo mezclamos, Fernando Morales, un ritual del amor, para avivar la llama del amor, ok, para reforzarla, para cuidar nuestra relación, y aparte tú tienes comunicación para con ella, en todo sentido, difícilmente se fracturará esa relación, ok, si a diario la estamos regando, hablando metafóricamente, difícilmente se quebranta, y la comunicación, repito, es muy importante, porque muchas veces se vuelve ya una costumbre, algo rutinario, verdad, y entonces si se lo comunicamos de la forma asertiva, se llega a un convenio, a un arreglo, y esto perdura, pero no recurramos a eso de las amarres, porque si la persona ya no quiere estar, trae consecuencias. María Eugenia Morales González, hola, yo, cáncer, el Géminis, volveremos a vivir juntos, bueno, no sé si me preguntas, o lo afirmas, María Eugenia, pero para saber esto, qué mejor que la cartomancia, ok, Jennifer Gómez Espinosa, listo, acabo de dar mi manita arriba, gracias, que amable eres, Claudia Zaracho, hola, soy de Argentina, y tengo brujería hecha con magia negra, me han dicho, y nunca puedo progresar, qué tengo que hacer, por favor, mi hogar es muy sufrido, bien, Claudia Zaracho, tengo yo un baño y un ritual, que hacían por nombre, un baño para romper brujería, y ritual para romper brujería, estos dos son muy poderosos, créemelo, para romper todo eso que tengas, inmediatamente debes de conseguir un amuleto protector, al momento que tú hagas ese ritual para romper brujería, y el baño, se va a limpiar tu ser etéreo, y se van a empezar a disolver, por así decirlo, esas energías negativas, ok, y ese trabajo que te hicieron que te está causando esos bloqueos, el amuleto te va a defender para que, por si están alimentando, verdad, o quieren seguir alimentando esa brujería, ya no se dé, y aparte de esos rituales, te sugeriría el del justo juez, un ritual de protección, que va a suceder, que ya si te quieren volver a hacer, aparte que se le va a regresar todo el trabajo, a la persona que te hizo este, esta mala obra, te va a proteger enormemente, entonces todo lo que ya te quieran hacer, Claudio Saracho, se va a regresar, de donde vino, no genera karma negativo, entonces, baño y ritual para romper brujería, amuleto protector, tú ves cuál te escoge, están en mi canal varios amuletos, y ritual del justo juez, bien, también está en mi canal. Bien, Killer Shot, hola Roberto, excelente explicación, lo de la foto en el zapato, saludos y bendiciones, gracias Killer Shot, qué amable eres. Gladys Ávila, maestro Roberto, quiero saber mi futuro con el amor, muchos cariños y éxito. Ok, miren, acabo de subir, tiene poco, que subí el video de los signos zodiacales para este 2020, cómo qué depara para este año, de acuerdo a signos zodiacal. Ahí toco precisamente Gladys Ávila, todos esos aspectos, ok, como también en el amor, en la salud, en fin, todos los aspectos fundamentales, en el trabajo, con la sociedad, con la familia, están muy completo, es para todo este año, inclusive tomé en consideración, los eclipses que están dando, perdón, en este año 2020. Invito a aquellos que no lo hayan visto, que lo vean, lo acabo de hacer este directo, lo hice en directo, signos zodiacales de este año 2020, ok. Brenda Itzel, Corona Ruesga, donde vivo es una privada, donde toda la familia de mi esposo me ataca constantemente. He puesto protecciones, me protejo con un listón rojo y mis amenitos, pero ni así me han dejado de molestar. Bueno, quiero entender qué me recomienda. Aquí sí nos vemos en una situación muy difícil, debo de mencionarlo, porque son demasiadas personas, pero no obstante, no es imposible, ok. Dices, ¿qué has hecho? A ver, protecciones. Está bien esas protecciones que estás teniendo y no dejes de tenerlas, Brenda Itzel, no sé si has puesto la moneta herradura, pero te sugería que lo pusieras en tu casa, está ahí en mi canal. Hace el ritual del justo juez, Brenda Itzel, ok. Ritual del justo juez, con seis veladoras, eso te crea un campo protector. Cuando lees la oración vas a ver por qué es tan efectivo este, este ritual. Y veamos qué, qué pasa. Bien, todo mal que te deseen se les va a regresar, ¿eh? Yo digo tres veces, otros dicen que siete. Y te vas a empezar a dar cuenta, Brenda, porque esas personas que te hacen mal, o que si te están haciendo un mal, ok, mala vibra, o algún trabajo, vas a empezar a ver cómo se empiezan a enfermar. Y ojo, aquí no es de que uno está haciendo ese trabajo para dañar, ¿eh? No, no, no. Se les está regresando todo el mal que ellos desean, o lo que están haciendo. Lo único que hacemos con el ritual del justo juez, es crear un campo, una, vamos, una barrera invisible. Y les he puesto ejemplos. Hay una pared que pasa, si la aviento una piedra a la pared, se regresa. ¿Ok? Hace sobre Nitzel. Una vez continúo leyendo tu comentario, porque se cortó. Bernardo Morales, mi esposo es Aries y yo Leo. Te invito, Bernardo Morales, que veas el directo que acabo de hacer, este, repito, donde hablé sobre los signos zodiacales para ese 2020. Rocío Villasís Mayuri. Hola, maestro, está guapo. Gracias. Dice, soy de Ecuador. ¿Cómo hago para comunicarme con usted por interno? Gracias. Gracias por medio de mis redes sociales, Rosy Villasís. Y un fuerte abrazo a allá hasta Ecuador y muchas bendiciones. Gracias por tus palabras. Eres muy amable. Dice, Celes07. Sí, a darle like, que ayuda ahí. Es gratis. Gracias, Celes, que amable eres. Lena Cázares. Maestro, ¿y qué pasa cuando uno tiene una relación y nos alejamos por un largo tiempo a pesar de tener sentimientos? ¿Qué puedo hacer? Y nos vemos de vez en cuando. Gracias. Esto, pues, es un ritual, lo tengo ahí para el amor, precisamente para que esto se dé, Lena Cázares. Hay sentimientos, nada más que por ciertas circunstancias, pues, ha habido la necesidad de que de alguna forma se parezca. Yo siempre he dicho que en la cuestión del amor, es más, es decir, para cualquier cosa que uno desee, hay que luchar. Hay que utilizar todos los medios que tengamos en nuestra mano para que esta relación se consigue, se consolidice, ¿no? Se fortalezca, se realice, en fin. Entonces, tengo rituales para el amor. Y están los dos, Selena Cázares. Si hay amor, créeme que se da. ¿Ok? Llámalo. Tengo mi ritual para llamar a una persona y exponer todo lo que se puede hacer. Buscar las alternativas para que puedan estar juntos. ¿Ok? Bernardo Morales, la amo mucho, pero hemos tenido diferencias últimamente. Hace días soñé que la perdía. Bueno, esa es consecuencia, Bernardo Morales, precisamente por la situación alta que están viviendo, de estas diferencias, de estos desencuentros. ¿Ok? Tengo este ritual para endulzar. Mira, lo que puedes hacer, Bernardo Morales, dos opciones. Hacer el ritual que tengo para avivar la llama del amor, este lo que va a hacer es endulzarlos a los dos y, por lo tanto, va a avivar ese amor. ¿Ok? Otra cosa que puedes hacer es endulzarla, inclusive endulzarte tú también, está en mi canal. ¿Eso qué va a hacer? Que esté tranquila, pasible, igual tú, y que se preste para dialogar. Dialogar, no pelear, no discutir. Cuando una persona está enervada, ¿verdad? Este, pues sí, enojada, neodótica, en ese momento, por ciertas circunstancias, no se logra dialogar correctamente. Hay puras acusaciones, puros reproches. Entonces, cuando empieza el endulzamiento o este ritual para el ver la llama de amor, es momento para que te acerques a ella, siendo asertivo, Bernardo, asertivo, buscando la forma, el lugar y momento adecuado y exponerle cuáles son tus, este, molestias. Hay un ejercicio muy bonito, amigos, que se los voy a regalar ahorita, que pueden hacer con su pareja. Es muy hermoso. Hacerle una cena a su pareja y con dos, este, y plantearle algo. Decirle, mira, ya después de cenar, a gusto, ella tiene su hoja, yo tengo mi hoja, mi bolígrafo. ¿Qué te parece? Vamos, le dices así, le comentas, Bernardo, a tu esposa. Vamos a una dinámica. Vamos a escribir, este, en esta hoja, veinte cosas, diez cosas, treinta cosas, cada quien sabrá, que me, que agradan uno del otro. Veinte cosas. El hoy por hoy. El pasado no, ¿eh? Hoy por hoy, ¿qué me agrada de ti? Y los dos, escriban. Y después se las leen. Me gusta de ti el que me prepares, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Que me prepares el desayuno temprano. Me gusta de ti el sazón que tienes cuando cocinas. Me gusta de ti el ver cómo caminas por el parque. Me gusta de ti tus ojos cuando me miras. Me gusta de ti tu sonrisa. Me gusta de ti que siempre que vengo derrotado y triste del trabajo, me das un abrazo y me susurras al oído que todo va a estar bien. Los dos. Es hermoso, ¿no? Hacer esta dinámica. Te sugiero eso, Bernardo. Y a todos, ¿verdad? No está por demanda, necesariamente tiene que haber algún desencuentro, ¿verdad? Esto se puede hacer espontáneamente y orgasas es cuando más adquiere mayor significado. Es hermoso escuchar, me encanta de ti o me gusta de ti. Bien, Bernardo, eso es lo que tenemos, por poner un ejemplo, qué hacer en nuestra relación para que se mantenga. Esos pequeños ejercicios o detalles ayudan. Pero nunca tomar lo del pasado. El pasado ya pasó. Y lógicamente no somos los mismos. Siempre vamos evolucionando. Siempre vamos cambiando. Entonces no soy el mismo de antes que el de ahora. No se van a decir, no es que me gustaba, por ejemplo, yo te preguntara qué te gusta de tu esposa. Es que cuando nos conocimos ella era, no, hoy por hoy. Y aparte también sirve, Bernardo, para ver si realmente todavía hay atracción, ¿sí o no? Si todavía hay amor. Si no, empezar a trabajar en ello. ¿Ok? Bien. Jennifer Gómez Espinosa. Maestro, ¿puedo limpiarme dos veces a la semana con huevo o solo una vez a la semana? ¿Cómo me recomienda usted? Gracias. No. La limpia con huevo, cualquier limpia energética, debe de ser cada tres meses. Si uno quiere hacerlo regularmente, cada tres meses, Jennifer, tres meses. Si tú haces esto diario, cada día, cada tercer día, lo que vas a lograr es desgastar tu ser etéreo, vas a estar inclusive, podemos decirlo así, sin escudo, sin protección y fácilmente las energías negativas e inclusive las entidades oscuras se pegarán a tu ser como parásitos. Te estarán robando tu energía vital, la poca que te quedará, porque la limpia con huevo te quita las energías negativas. Pero ¿qué pasa si te excedes? Te empieza a retirar esas energías positivas. Les puse un ejemplo ayer. Haces de cuenta que una mesa de madera tiene una mancha de X sustancia que no se puede retirar con un trapo. Para eso se requeriría una lija. Si la elijo así suavemente, se irá la mancha, pero hasta ahí. ¿Pero qué pasa si yo sigo lijando y lijando y lijando y lijando? Se desgasta la madera hasta que se le hace un surco. Ya eché a perder la madera, la mesa o la superficie que está batallando. Eso vamos a suponer que pasa con el ser etéreo al hacer demasiadas veces la limpia. No, ayer lo mencioné. Cada tres meses ya máximo. Brenda Itzel, Corona, Ruesga. ¿Puedo hacer para qué? ¿Qué puedo hacer para que ya no me molesten? Hasta insultos me han ofrecido el carro donde lo dejo. Me echan virios rotos. Ya es insoportable vivir aquí, pero no tengo dónde salir. ¿Qué puedo hacer para paralizarlos? Bueno, ok. Entonces, mira, Brenda, ya te había comentado qué hacer, aparte de la moneta de herradura. Los puedes congelar. Congélalos. ¿Es arduo? Sí. Congélalos y es tú el ritual del justo juez, Brenda. Congélalos. Eso no causa daño, pero se tienen que tranquilizar. Y honestamente, empiézate a ocupar en el sentido de ver qué forma en un futuro puedes retirarte de ahí. Lo que pasa es que aquí son demasiadas personas. Como tú lo dices, es una privada. Entonces, hay veces que de plano se hay que oír, pero como tú bien dices, y yo te comprendo, Brenda, da coraje porque es porque no tengo recursos para retirarme y tengo que estar soportando a estas personas. Pero qué bien que lo expones aquí y hay que agotar todos los recursos. Qué bueno que hayas protegido. No desistas y no te dejes vencer. Porque muchas veces también así nos baja la moral, yo te entiendo, y le quitamos fuerza a nuestros amuletos. Créemelo. No, no, no. Desiste y vas a ver que Dios te empieza a iluminar. Créemelo. Justo juez entonces, amuleto de escogélalos. Porque también podría ser ritual para alejarlos. Pero veo difícil, ¿eh? Digo eso por la cantidad de gente. No es imposible. Pero tú irás viendo. David Olmedo. Hola, Roberto. ¿Cómo sé si me hicieron un trabajo de amarre? Bien. Pero no me especificas qué tipo de amarre. Vamos, vamos. Bueno, si es para dañar, el amarre es para dañar. Ves bloqueos en todo ámbito. Para el amor no se te da. Para trabajar, ¿no? No ganas dinero, se te va fácil. Te dan dolores de cabeza, musculares. ¿Ok? Es un amarre negro, vamos, que es para perjudicar. Para el amor, siempre estás pensando en la persona, esta que te hizo dicho este ritual. ¿Ok? No vas a tener ojos, vamos a decirlo así, o no podrás estar con otra mujer u otro hombre. Para nada. Bien. No vas a poder estar en paz. Nada más vas a estar pensando en cierta persona. No sé, digo, cuál es la amarre sea. Esa es la forma. Esos son los síntomas. Una de las formas ya para saber así llanamente es por medio de las, de la cartomancia y también por medio de la limpia con huevo. David Olmedo. Hace tú la limpia con huevo y si sale deformada la, este, la yema, ¿ok? Sale tierra, gusanos, rostros, maléficos. Esto me indica también igual que hay un trabajo de brujería que es sinónimo de amar. ¿Ok, David? Bien. Tengo, de hecho, te invito a que veas los videos que tengo sobre el amar. Tengo un ritual donde muestro cómo romper un amarre y donde hablo sobre los amarres, ¿eh? Los tipos de amarre y cuáles son los síntomas. Es algo extenso. Me dice Llamas Love. Otra pregunta. ¿A qué se refieren cuando dicen que tienen la sangre dulce? Gracias. Bien. Ok. Pues vamos. De alguna forma, eso es como el tener ángel. ¿No? Se dice coloquialmente más en los artistas. Dice, este artista tiene ángel y por eso es que tiene muchos seguidores, progresa muy rápido y demás. Es decir, que esta persona, su ser etéreo, vamos, su estructura en general de personalidad, de ser etéreo, mental, etcétera, es agradable, es apacible, ¿ok? Tranquila. Esto es sinónimo de alguna forma que es dulce, que de alguna forma gusta a muchas personas. Les es agradable estar con dicha persona. Eso es a lo que se refiere en este Llamas Love. Por eso tiene como nombre este ritual en dulzar, que es lograr lo que esa persona ya tiene por nacimiento. Por eso decía que es como la persona que se dice el artista que tiene ángel, nació con ángel, porque tiene esa gracia, esa facultad nata de agradar. ¿Cuántos artistas no hemos conocido? Y estoy poniendo este ejemplo para darme a entender, que tienen buena voz, que saben cantar, pero no pegan. Entonces, en concreto, un artista, pues, debe tener muchos aspectos, no nada más saber cantar, tener ese ángel, tener actitud. ¿Ok? Llamas Love. Bien. Jennifer Gómez Espinosa. Vamos, amigos, a dar manita arriba. Gracias. Licenciada Heredia. Ah, bueno, aquí le sugiero algo esta licenciada Heredia. Gracias. Yeleni Mejía. Maestro bendición desde República Dominicada. Quiero saber por qué me sueño mucho de noche y cuando despierto se me olvida todo lo que soñé. Bien, Eleni Mejía, ya les había comentado que ese suceso se da porque andamos muy estresados, muy ajetreados, y cuando nos levantamos, nos ponemos así bruscamente y hacemos nuestras actividades para empezar a recordar qué es lo que soñamos. Cuando despertemos, no hay que levantarnos inmediatamente. Estar unos cuantos, un par de minutos recostados, con sus ojos cerrados o abiertos, sin dormir, ¿verdad?, nuevamente, y tratar de recordar los sueños. Pero sin pararse, para nada. Es más, es decir, si despierto y abro los ojos, me quedo. Cierro los ojos, los abro y trato de recordar qué soñé. Bien. Y les digo que esto lo comentan muchos científicos. Se dice, científicamente hablando, que todo, toda la gente sueña. Nada más que no se llega a acordar. Y uno de los factores es esto, que realmente es que vivimos en un estrés muy fuerte y, por supuesto, otras personas más que otras, ¿verdad? Entonces, es lo que yo sugiero hoy. Es por el estrés. Bueno, me dice Fernando Morales, ojalá me pueda ayudar, maestro. Ya te dije que hacer. Yo creo que unas sugerencias muy efectivas y yo creo que también muy bonitas, ¿no? Jairo González. Saludos, maestro. Cuando te hace limpia con huevo, pero se rompe la hora de pasarlo, es malo. Bueno, esto depende, Jairo González. En efecto, llega a pasar cuando uno está limpiando con huevo, se llega a explotar o quebrar uno. Aquí hay que ser observadores. Si vemos que el huevo que se quebró, se retronó, no está negro, no tenía demasiada sangre, dentro de lo que cabe, está bien. ¿Ok? Si vemos que está negro o trae otro tipo de sustancias no normales, ya me estaría indicando un trabajo muy fuerte de brujería. ¿Ok? Que inclusive puede ser involucrado un demonio. Bien, eso es cuando estoy limpiando y se quiebra, se explota y veo que sale negro con mucha sangre. Ojo, ¿eh? Y también llega a pasar esto, Jairo González, porque la persona está demasiado cargada de energía negativa. Entonces, estamos limpiando y se quiebra, pero vemos que el contenido no cuenta con esas características que acabo de mencionar. Lo que se hace es desecharlo, tomar otro huevo y seguir con la limpia. Esto, repito, entre comillas, es normal. En ocasiones pasa por esa carga tan intensa de energías negativas. Ahora también hay que ser observadores en qué parte del cuerpo llega a explotar o a quebrarse el huevo. Es muy probable que en esa zona sea que por lo que se dan en los pechos o en las coyunturas. Sea el lugar que inclusive puede llegar a haber enfermedad, hay que ir al médico, o por ese lugar es donde están entrando las energías negativas. Bien, llega a pasar. Es malo, por así decirlo, como tú me preguntas aquí, ¿cuándo ya sale negro o con sangre o con lo que acabo de mencionar? Mientras tanto, ¿no? Bueno, uno se asusta, se sorprende, ¿no? Porque truena. Entonces, se desecha, se toma otro y se continúa con la limpia, ¿no? El huevo está absorbiendo. Entonces, imagínense, cuando hay una gran condensación de energía negativa y ese huevo la absorbe, pues es lógico que explote, que truene, ¿no? Porque es mucha. Por eso se desecha y hay que tomar otro, ¿no? Bien, Jairo González. Ok, Jorge Núñez. Buenas noches, maestro. Saludos desde Venezuela. Un fuerte abrazo hasta Venezuela y muchas bendiciones hasta allá. Un abrazo, me dice, y gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes, repito, por su confianza y por ver mi contenido. En verdad lo aprecio. Yo soy, me dice, hola, saludos desde Jalisco. Fuerte abrazo a todos los hermanos tapatíos y muchas bendiciones hasta allá. Ita Rodríguez. Saucillo, a veces no aguanto el dolor de mano, brazos. Me siento muy mal cuando la oigo chiflar. Se burla mucho, no lo dice directamente, pero siento que es haciéndome algo malo. Gracias, saludos. Ok, aquí me has comentado, ¿no? De esa persona que al momento de hablarte causa una molestia enorme. Pues sí, ya te dije qué hacer, Ita Rodríguez. Protégete, darte todo y trata ya de alejarte. Nina Nilux. Dice, buenas noches para todos. Saludos, saludos. Gracias, Nina Nilux. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Jennifer Gómez Espinosa, aún aquí le dice algo a Aredia Díaz, me dice resonancia límbica. Bueno, ok. Eso es muy importante, amigos. Dice aquí el León Gatosarets que no pongan sus datos personales ni correos. En serio, amigos. Porque otras personas malintencionadas utilizan toda esta información para hacerse pasar por mí, inclusive para otros tipos de fines, nada lícitos. Cuiden, protejan su privacidad. Bien, sigamos. Sound down. Maestro, ¿cómo saber si me hicieron un trabajo o mal relacionado con el amor? Últimamente he tenido mala suerte respecto al amor. Bueno, pues, este es precisamente uno de los indicativos, este sound down. Se cierran las puertas al referente con el amor, ¿no? No tenemos para nada apegue. Por más que intentamos, ¿no?, interaccionar con mujer u hombre, según sea el caso, no se nos da. Ese es un motivo. Otro más, tienes pesadillas, dolores de cabeza, ¿ok? Sin causa aparente. Hay otro síntoma más, ya los he mencionado, pero ¿por qué no te haces igual la limpia con huevo? Y veamos qué se debe ahí. También debemos recordar, sound down, que a veces cuando no nos llegamos a limpiar energéticamente, por eso te sugiero la limpia con huevo, las energías negativas que ya están muy acumuladas en nuestro ser provocan precisamente ese tipo de bloqueos. Bien, entonces hay que liberarla, hay que sacarla para que nuestro ser esté limpio y se nos den las cosas. Hace la limpia con huevo, ¿ok? Johanna Peralta, hola, buenas noches Roberto, saludos desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Johanna Peralta? Pues yo también soy de aquí, de la Ciudad de México. Bien, sigamos. Yo soy, dice, yo soy nueva suscriptora, me dice yo soy, y Dios lo bendiga, gracias, yo soy. Qué amable eres, pues bienvenida, ¿verdad? Bienvenida a este directo y espero que no sea el último. Muchas gracias por tu confianza. Farid Navarrete, buenas noches de Colombia, nuevamente un fuerte abrazo y muchas bendiciones allá hasta Colombia. Gladys Ávila, buenas noches maestro Roberto, cariñoso, cariños desde Chile, bendiciones y un fuerte abrazo. ¿Qué me dice el amor? Amor, lo sueño mucho y nunca logro la felicidad. Ok, Gladys Ávila, lo acabo de mencionar, tengo hoy el video de un tablo sobre los signos zodiacales, cómo va a estar el amor en este año 2020. Pero me dices, ¿qué me dice el amo? No, es que no entiendo aquí esto. Dice, lo sueño mucho y nunca logro la felicidad. Creo que te quieres referir al amor. Ok, recordemos que muchas veces los sueños que tenemos dan a entender o dan a ver los deseos que uno llega a tener. También debemos estar conscientes de eso, ¿no? Cuando uno desea cierta cosa, objeto, persona, inclusive, en demasía, pues también va a estar presente en nuestros sueños, ¿no? Todo lo que añoramos. Bien, me dice Ita Rodríguez Sausillo y hay muchos pleitos entre mis hijos y también yo con mi esposo. Gracias. Ya dije que hacer, Ita. Sara para Fox. Buenas noches, maestro de parte de Estrella del Sur y de mi parte. Gracias por darnos conocimientos. Dios lo bendiga. Gracias, Sara para Fox. Siempre tan amable. Igual bendiciones para ti y tus seres queridos, lo decreto. Reina Zárate, soñé a mi madre ya fallecida, se veía molesta. Me reclamaba no haberle enviado un mensaje a tiempo. Luego se veía enloquecida. Después, mi hermana se acercaba para corroborar si realmente era mi mamá. Ok, Reina Zárate, ya lo he comentado. Muchas veces, en efecto, nuestros seres queridos que ya fallecieron, se llegan a presentar en nuestros sueños para darnos mensajes. Tú ya puedes, en este caso, yo creo que fue clara, equilibrar si esto pasó en vida, no llegas a tener comunicación, con ella, te faltó algo decirle en vida. Y esto, yo lo recomiendo mucho, este ritual lo puedes hacer por medio de ritual que se llama ritual para ofrendarle a nuestros difuntos. Ahí le puedes escribir, estás bien, estás descansando, o de plano, tú sabes bien cómo fue tu relación para con tu mamá, qué no le dijiste, qué te faltó por decirle, y escribírselo. Y vas a ver que esto empieza a hacer. Bien, sigamos con Bernardo Morales. A veces pienso que nos están haciendo algo, pues estamos bien, maestro. Ok, por eso te digo, ahora no está por demás. Mira, cuando hace el ritual de avivar el amor, protege a la relación, la protege. Y te repito, hablar, y entonces sí, los dos hacen un ritual de protección, para que eso no les afecte. Pero la comunicación, repito, Bernardo, ya te di sugerencias, es muy importante, demasiado importante en una relación sentimental. De hecho, en cualquier tipo de relación, sea laboral, de amistad, familiar, etcétera, la comunicación es muy importante. Bien. Reina Zárate, dudo si era mi madre realmente quien apareció en mi sueño. Bueno, ok, qué bueno que lo mencionas, Reina Zárate, en efecto. Ok, por eso te digo que hagas este ritual. Si es realmente tu mamá, pues te va a contestar. Pero si no, no, ¿por qué? Porque esa relación va por medio de Dios. Entonces, si es una entidad oscura, porque si llega a pasar, pues difícilmente va a contestar. Ok. Bien, sigamos. A ver quién está por aquí. María Eugenia Morales González. Hola, saludos desde Mexicali, Baja California. Buenas tardes, maestro. Una consulta. ¿Qué significa soñar que recojo basura en la calle, pegado por toda la banqueta? Ok, María Eugenia. Esto es casi similar a lo que es el excremento. Bien. Como bien sabemos, la basura, pues, son residuos malolientes, nauseabundos, pues, por algo tiene el nombre de basura. Aquí lo que me indica, precisamente, es, no ya no cuestión económica, sino lo que de alguna forma te está dejando ciertas personas que no son adecuadas para ti, amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, que en lugar de aportarte, y me refiero verbalmente, cuestiones positivas, todo lo que sale es algo nefasto, sucio, negativo. Te debes de retirar, o así, retirarte lo más que puedas de esas personas que nada más, vamos, voy a ser llano, que te nada más están diciendo chismes de otras personas, ok, o te buscan nada más para, son personas que nada más están conmiserando, y te están diciendo, es que me va bien mal en la vida, y siempre, siempre están mal, siempre, siempre están mal. Todo eso, de alguna forma, empieza a envenenar tu alma. Como hay una frase aquí, se conoce en México, que uno se lo dice cuando muchas personas te buscan nada más para hacer catarsis, para sacar todo lo malo que traen, dicen basurero de la gente, algo así, tiene esa frase. Entonces, debes de cuidar esos aspectos, María, porque el estar escuchando tanta negatividad, repito, de tu círculo afectivo con la que te desenvuelves, te puede llegar a contaminar, o ya te está contaminando. Entonces, evita ese tipo de relaciones, aléjate. Mejor, sí, evítalas, porque estar siempre escuchando lo mismo de que me va muy mal, 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 o repito, chismes, ¿qué te aportan? ¿Qué te aportan? Ok, David Olmedo, buenas noches, me hace una pregunta. ¿Por qué siempre se me sube el muerto? Son casi todas las noches y ya me está preocupando. Bien, David Olmedo. Primero, bueno, lo tengo que decir, hay que estar seguro si realmente se trata de un muerto, de un espíritu o un demonio. Muchas veces confunden eso de se me sube el muerto con los viajes astrales. Cuando hay un viaje astral, tu alma se desprende, tu ser etéreo, tu espíritu, como le quieras llamar, de tu cuerpo físico. Y lo que lo mantiene conectado es un cordón que se le conoce como cordón de plata. Ok, tu alma empieza a viajar. A veces lo hacemos inconscientemente, no sabemos que tenemos sueños astrales, no nos damos cuenta. Y cuando se llega a fisurar ese cordón, el cuerpo físico despierta, abre los ojos, pero no se puede mover, ni puede hablar, no puede gritar, no puede hacer nada. Se siente un peso enorme porque no está el alma, nada más está el cuerpo físico. Entonces, en lo que llega al alma, tenemos esa sensación. Ya llega el alma, el espíritu a nosotros, ocupa el cuerpo físico y ya reaccionamos, por así decirlo. Bien, entonces, si ya descartaste esto de los viajes astrales, tengo un video donde hablo sobre los viajes astrales, sobre los sueños y sobre si te sube el muerto, entonces, si hay que hacer otro tipo de rituales, ok, para alejar, tienes que tener una protección, una protección muy poderosa. Y hoy en estos casos, sugiero irremediablemente el tetragramatón o el exterminador, ok, para protegerte, además de colocar, hacer el ritual de las tijeras, colocar las tijeras entre el tambor y el colchón, ok, es ahí en mi canal también estos rituales. Te invito, David Olmedo, para, repito, para firmar o descartar, que veas esos videos que tengo. Así llama un video, se te sube el muerto, con signo de interrogación, cómo saber si se te sube el muerto. O, y no, perdón, y también ver el de los viajes astrales. Ahí menciono toda esa información y tú de acuerdo con los otros síntomas que has tenido, bueno, ahí vas a refrescar memoria, te das cuenta sin efecto, se trata de una entidad que te está molestando, te está causando este prejuicio, prejuicio, perdón, te está dañando en ese sentido y entonces actuar, ok. Alicia Trejo, buenas tardes maestro, que gusto verlo nuevamente, Dios lo bendiga, gracias Alicia. María Antonia Peralta Martínez, hola maestro, saludos desde Colombia, nuevamente un fuerte abrazo y muchas bendiciones hasta Colombia. Melquiades Cepeda García, hola maestro, gusto escucharle desde Guatemala, nuevamente también un fuerte abrazo y muchas bendiciones allá hasta Guatemala, Melquiades Cepeda. Antonio Flores, maestro, alguien me dijo una vez que cuando nos morimos nos llevábamos los recuerdos, ¿es verdad? Bueno, eso es difícil de afirmar, 100%, ¿verdad? Hasta la fecha no se ha sabido, no hay una experiencia contundente, verás, en donde se confirme que una persona pues realmente ha regresado después de, es más, después de haber estado en el debachán, ¿no? Y lo constate. Pero bueno, de acuerdo a mi experiencia, yo creo que sí te llevas por supuesto los recuerdos, ¿sí? Yo les regalé mi experiencia que yo no fallecía, es decir, el doctor no me declaró clínicamente muerto, pero sí ya estaba yo en la antesala, ¿ok? ¿Por qué les comento esto? Yo hablé con varios doctores y cuando yo estoy enfermo que les decía que vomitaba sangre, yo no tenía úlcera, yo tenía una bacteria en el estómago. Entonces, de repente, perdí el conocimiento totalmente. Y en ese momento yo empecé a ver sombras que caminaban enfrente de mí, transitando, ¿no? Dicen que muchos eran personas de ahí, pero no. Bueno, yo sé por qué les digo que no. Y me sentía muy bien, muy tranquilo, muy liviano, ya no sentía dolor. Y entonces te voy a decir por qué voy a hacer los recuerdos. Sí recordaba yo a mis hijos, pero no me, ¿cómo les diré? No me preocupaba, no me sentía mal decir, ah, los dejé solos o dejé solos a mi familia. No, no tenía ningún sentimiento negativo a pesar de que los tenía en mi mente. No sé, este, Antonio Flores, si ya después, si hubiera fallecido ya realmente. Y les digo por qué estaba al borde de la muerte, porque me comentan los doctores, hablé con una doctora, que cuando una persona ya está a ese borde, ¿verdad? Ya está en shock, o sea, ya está a punto de morir, el cerebro se crea una sustancia que hace que el cuerpo físico, de alguna forma, ya no sienta dolor, ya no sienta nada, porque ya va a partir, por así decirlo. Vamos, ya se va a terminar la vida. ¿Ok? Entonces, este, sientes esa sensación. Entonces, no sé si ya cuando fallezca, sale el espíritu, cuando pase por el cascarón astral o por el purgatorio, al momento de que se limpia el alma, igual se vaya con esa limpieza los recuerdos. Pero yo creo que siempre va a quedar algo de esencia, porque yo realmente creo en la reencarnación, y por eso mismo es que a veces aquellos que somos reencarnados, nos llegan flashazos, ¿verdad? De algo que ya vivimos, o recordamos cosas, ¿no? Entonces, sí es medio, trae mucha controversia a esto, pero bien, entonces, no está por demás, llevemos unos buenos recuerdos, ¿verdad? Ok, sigamos. Claudio García, hola maestro, ¿qué es el cuarto y quinto pentáculo de Venus? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se activa? Saludos. Ok, es que lo tengo anotado, Claudio García, y más adelante sacar el video, ¿no? Porque es algo extenso, y ya menos me tengo que ir, entonces voy a tratar de responder las más preguntas posibles que no sean tan extensas. Ok, Claudio García, y aún así, el martes, acuérdense que estoy en directo con ustedes, que hablaré sobre los demonios estos sexuales, ¿eh? Incubus y Sucubus. Bien, Jairo González, maestro, hace dos semanas se me apareció una libélula a las cinco de la mañana y quedó pegada en la pared, y se me hizo raro, ya que no son común que aparezcan a esa hora es malo. No lo creo, yo creo que es mera coincidencia. Perdón, Jairo González, eso ya tenía un significado, si fueran demasiadas, si ya fuera muy recurrente. Eso yo creo que es mera casualidad, ¿eh? No te preocupes. Melquiades Cepeda García. Buenas noches, me acabo de unir al chat. Felicidades. Gracias, Melquiades, qué amable eres. CL07, alcohol alcanforado, lo puedo hacer con la esencia del alcanfor, porque no consigo las pastillas. Sí, este, pues mezclado con alcohol de 96 grados. De acuerdo, ahora, si tienes, no sé qué medida tengas de esencia, que sea otra misma medida de alcohol de 96 grados, ¿ok? No mezclas y lo metes en una botella, sin problema. Yo lo he hecho, o sea, cuando no llego a conseguir o es algo urgente y no tengo, pero yo procuro siempre, siempre tener alcohol alcanforado. Ok, Esther Carrillo. Buenas tardes, maestro, le mando saludos y mil bendiciones para usted y su familia. Gracias, Esther. Laura Morales pregunta, tengo 26 años de casada, pero siempre hemos tenido problemas. Mis hijos fallecieron y hoy tengo un mes que mi esposo se enojó conmigo y duerme en la sala. Dice que me ama, pero que se terminó esto. Ok, Laura Morales, igual lo que acabo de sugerir, primero vas a limpiar con huevo, aparte de que te va a retirar energías negativas, veamos si realmente hay un trabajo, ¿no? Ver qué sucede y entonces actuar. Y yo te sugeriría ahorita que por el momento que dejes que se enfríen las cosas. Y posteriormente, como ya lo mencioné, dialogar, dialogar, hablar, ok, exponer. A veces, se los he dicho, actuamos por impulso y decimos cosas que no deberíamos de decir. Ok. Marcela Gutiérrez. Maestro, dígame, ¿qué será soñar con una boda en el cementerio? Bueno, es algo que está extenso, Marcela Gutiérrez. Te invito a que veas mi video de interpretación de sueños. Ahí menciono todo esto porque se consideran otros factores. Por ejemplo, si la persona que estaba casando la conocía, si eras tú, en fin, en el cementerio, ¿qué persona sabía? Es algo meticuloso esto del cementerio y la boda. Se dice que inclusive cuando sueñas con boda es muerte, pero aquí está la muerte también igual presente, el cementerio. Y el cementerio son cosas nuevas, nuevas etapas y demás. Ve mi video, Marcela Gutiérrez, de los sueños, interpretación de sueños. Tengo varios videos y son muy informativos. Ahí viene esto que me preguntas. Ok, a ver, 560 pesos, bueno, ya me dijeron aquí lo del trabajo. Perla Muñiz, hola, buenas tardes, ¿qué significa soñar con una lechuza? Bueno, aquí también acuérdense que para interpretar un sueño se deben de considerar varios aspectos. Dónde estaba, cómo veía la lechuza, igual me causaba miedo, en fin. Me dice Laura Morales, él es muy orgulloso y no me busca, ¿qué puedo hacer? Gracias. Pues precisamente tú tomar la iniciativa, Laura Morales. Recordemos que la pareja igual es para complementarnos. Cuando una afloja, el otro estira. Complementación. Entonces tú tenés esa iniciativa. Ven, vamos a sentarnos a hablar, pero deja que, repito, que se enfríe. Si, yo sé, yo te entiendo, está uno con esa incertidumbre, con ese malestar moral, emocional, y uno ya quisiera arreglar las cosas lo más pronto posible, pero en estos casos, lo único que vamos a lograr si forzamos esa plática es empeorar la situación. Dejar que se carmen y entonces sí, sentarse y a dialogar. Ok, Laura. Bien. Rosa Costa, buenas noches, maestros. Me acabo de unir a su canal. Gracias, Rosa Costa, pues bienvenida. Soy de Argentina, soy rinquista y faristas. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Rosa Costa, un fuerte abrazo y muchas bendiciones allá hasta Argentina. Me da precio que estés aquí. José Cimental, hola, saludos y bendiciones. Hace tiempo consagré un ojo de venado como talismán, pero ahí nos fue mal a mi niña. Mi hija se enfermó de leucemia y lo tuve que quemar. ¿Sería culpa de eso? Pues no sé, José Cimental, si lo hayas, cómo limpiaste y consagraste, limpiaste y activaste ese ojo. Ok, ahora hay que ver cómo lo hiciste. Muchas veces cuando llegamos a hacerlo mal, pues tal y lo contrario. No sé si lo hiciste como yo lo mostré en mi canal. Si te falló algo, no sé. María Villegas, Sagramonte, hola, ¿cómo estás? María Mexicano, saludos desde Pasadena, Texas, un fuerte abrazo hasta allá. Bien, ¿qué más está por aquí? Mayra Alejandra, Monastoque Sánchez, buenas noches, maestro. Hace años mi padre se suicidó aquí en la casa. ¿Qué todavía se siente acá? No me deja leer el comentario. A ver, permítame que se está cargando. Amigos, yo me tengo que retirar porque yo me pico, ¿eh? En verdad quisiera estar más, pero no, hay que tener un equilibrio. Y son bastantes comentarios, cosa que me alegra mucho. A ver si alcanzo a leer ese comentario porque luego ya no me permite verlos. No, ya no me permitió subir más. Bien, amigos, voy a tratar de saludarlos más que pueda. Como bien saben, no es porque yo no quiera, sino es por el tiempo, gremia el tiempo. Yo qué más quisiera, pero lo bueno es que hago directos ya más seguido, son cuatro directos los que hago a la semana totalmente. Entonces, el martes vamos a estar aquí, si Dios quiere, a las ocho de la noche para responder sus preguntas. Ok, un saludo a Mayrin, Julio Pulido, José Rodríguez, Miguel Malvacio, Delay Castillo, Estrella Blue, todos ellos bendiciones y muchos abrazos. Agradezco que hayan estado aquí en este directo. Paola Gutiérrez, ¿quién más está por aquí? Delay Castillo, ya la había saludado. Maribel Ramírez, fuertes abrazos. Vicky Lu, ¿cómo estás, Vicky Lu? Nuevamente, Paola Gutiérrez. Michael Caballero, ¿cómo estás, Michael? María Guadalupe Ramírez Huerta, un fuerte abrazo. Gracias por donativo, Julio Pulido. A ver, ¿qué más está por aquí? Es que ya no me permite ver, a ver, me dice Julio Pulido, maestro, disculpe la pregunta para la loción abrecaminos, el cuadro de romero seco que hice, ¿es necesario enterrar bajo de un árbol? O tirarlo a la basura, gracias. No, en este caso, en el crisis de abrecaminos, no hay problema si lo tiras, pero debes de meterlo, acuérdate de una bolsa negra, ¿ok? Bolsa negra y hacer cinco nudos hacia afuera. Y esto es para que precisamente todas las energías que está ahí absorbido por el ritual, pues no se queden ahí impregnadas, ¿no? En tu casa, y hay que desecharlas lejos de tu casa. No pasa nada. A veces es preferible, hay rituales donde sí necesariamente se deben enterrar en el pie de un árbol, pero en este caso no, porque este cuadro, como bien mencionas, es de protección para atraer, no es de tu ser etéreo, ¿ok? Bien, ¿qué más está por aquí para saludar? Bueno, aquí llega el donativo de Nancy Miriam. Muchas gracias, Nancy Miriam, qué amable eres, Dios se lo multiplica, eres muy amable. Juan y Mari Rodríguez, hola, señor hermoso, ¿cómo estás? Juan y Miri, Mari, perdón, Alma Yala, Fiorella Vigil, Gato Informático, ¿cómo estás? Bendiciones, Jesús Hernández, Nadia Rodríguez, Capricorno Infernal, ¿cómo estás? Bendiciones a todos, ¿eh? Los que estoy mencionando y muchas gracias por haber estado aquí en este directo. Pausa Mora, también bendiciones, Ronald Berrocal, Estrella Blue, ¿quién más? A ver, Jorge M. Blanco, Jay Kors, Lili Ums, Cristina, no me acuerdo, ¿a quién más está por aquí? Gracias, Nancy. Michael Caballero, Jennifer Belén, Cristina, no me acuerdo, ya la había saludado, Aileen Ramírez Álvarez, José Rodríguez, Jennifer Belén, Toña Silva, Marco López, Zulma, Alexa Lee, ¿cómo estás? Melina Telles, Luna Rodri, Marisela Gómez, Capricornio, Irma Milla, Angélica Molina, muchas bendiciones y gracias por haber estado aquí, ¿eh? Moramá B. Montes, Alfredo Galdámez, Mónica Escárcega, Alma Yala, Araceli Gómez, Zulma García, Julio Pulido, Lupe Blue, Luqui Sueños, Evelyn Corona, bueno, Panet B., Jorge, creo que ya se los de a todos. Si no, disculpas, ¿eh? No es porque no quiera, acuérdense. Marimar, ¿cómo estás, Marimar? Gonzalo Jerónimo, Diana Pantoja, saludos y bendiciones. Pues a Teresa Hernández, los saludo, ¿no? Por haber estado aquí, bendiciones. No, repito, ¿eh? No es porque no quiera leer sus comentarios, pero ya es mucho y ya me tengo que retirar, pero el martes estoy aquí, repito. Bien. Pues ya creo que saludé a todos, si no, se me saltaron algunos, perdón. En serio, ¿eh? Mira, amigos, ya me tengo que retirar. No sin antes, como saben, pues recordarles que el martes y el jueves tengo directos igual, pero en esta ocasión, los martes y jueves, es a las ocho de la noche, horario de la Ciudad de México, los sábados y domingos, si es a las seis, igual, horario de la Ciudad de México, seis de la tarde, ¿ok? Para responder a sus dudas y preguntas. Este martes va a estar muy interesante, es un tema misterioso, causa misterio, morbo, la verdad es que sí, es llamativo y también es, pues, algo violento porque es de dos demonios que por lo que he visto en los comentarios, pues al parecer mucha gente ha sido atacada por estos y su forma es sexualmente, tanto hombres como mujeres, sucubos e incubos. El martes hablaré respecto a esos dos demonios que han estado haciendo de las suyas, desafortunadamente, hablaré respecto a ellos, entonces los espero, ¿verdad? Si Dios quiere estar ahí presentes. Amigos, les mando un fuerte abrazo, como siempre, miren, fuertísimo, fuertísimo, fraternal, cargado de mucha luz y de bendiciones para cada uno de ustedes, ustedes y de sus seres queridos, lo decreto. Ok, amigos, agradezco enormemente a todos ustedes, en verdad, por haber estado en este directo, aprecio mucho su confianza y que vea mi contenido, su like, me ayuda bastante, verdad, para que yo continúe precisamente con esta labor y hacer material audiovisual y compartirlo con ustedes. Muchas gracias, en verdad, por haber estado aquí, muchas gracias a todos los moderadores por llevar el chat con cordialidad, pero sobre todo con respeto. Gracias, Eric, por pegar los enlaces, en verdad, lo aprecio. Gracias, Alicia Avila, hasta España, madrugadas. Igual, muchas gracias a todas las personas que me donaron, saben que todo eso lo ocupo, pues, para mejorar la producción, todo por y para ustedes. Ok, amigos, hay que ser generosos y bondadosos con nuestros semejantes. Ok, el mundo da muchas vueltas y ya saben que en la vida y en la naturaleza no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Por lo tanto, hagamos lo que quisiéramos que hicieran por nosotros, ¿no? Ok, amigos, entonces, sin más, nuevamente, muchas gracias, buenos días, tardes, noches o madrugadas. Muchas gracias por haber estado aquí. Les mando un fuerte abrazo, saludos, bendiciones, hasta la próxima. Bye.